Bien, bien, bien Estamos en directo Estamos en directo Pero este en verdad es tu directo Por más que esté saliendo en mi canal Porque vos lo vas a convertir en video, Marco Mi querido Marco Ok, un saludo a todas las personas Que están escuchando Y un abrazo a mi querido amigo Yul Desde hace rato que estamos planificando Hacer una colaboración juntos Te odio También lo odio a Sir Khan Y también lo odio a Macraish Y odio a todo el mundo Ni siquiera te odio especialmente Te odio a todo el mundo Que son simplemente vuelteros Y hoy tenía ganas de matarte como 5 veces Pero básicamente es porque yo soy un rayado de mierda Así que no es tu culpa Simplemente que yo odio el universo Pero fuera de esos pequeños Inconvenientes de odio de Yul Y de rabia negra ¿Ves? Claramente me estoy convirtiendo en un ángel sangriento Te voy a empezar a controlar la rabia negra Definitivamente Cada vez te conviertes más en un ángel sangriento Pero las personas que te conocemos acá al principio Seguimos pensando que eres un orco Así que bueno Va a ser difícil Va a ser difícil la transición A que me vean como alguien noble Que se puede vestir Va a ser bastante complicado Lo que pasa es que tu buen día te aviso Te aviso desde el vamos Te aviso desde el vamos Y le aviso al chat Ya vamos a contestar preguntas de ustedes Supongo Según lo que dijo Marco No sé que me va a preguntar Marco Y Marco va a guiar esto Así que básicamente Nada Va a guiarlo Marco El tema Por más que yo hablo mucho Porque siempre hablo hasta por los codos Pero Lo que pasa es que Con todas las cosas que vienen pasando estos días Estoy harto Pero estoy harto de contestar mensajes Jul, ¿qué pasó? Jul, esto Jul, lo otro Jul, mirá un link en lo que están diciendo de vos Jul, mirá esto Jul, todo el día Todo Todo el día ¿Sabes cuándo dejé de escuchar? Nada De ver mensajes sobre todo el tema Lo peor es que en verdad ¿Sabes que lo que más me estresó de todos estos días? Es yo Prenando gente Que está yendo a atacar a otras personas Orcos que me contactan y me dicen Queremos destruir Jul, vamos a destruir Vos señalanos Y yo digo No, no, no ¿De qué estás hablando? Y me tengo que poner a hablar con esta gente Que me da su apoyo Y no puedo no hablarle No hablarle Y yo lo último que quiero en verdad Es generar Ningún tipo de inconveniente Así que tuve Tuve bastante eso Pero ¿Sabes cuándo decidí cerrar completamente el tema? Hace Una o dos horas Que Le mandé un mensaje a Leo Directamente Un mensaje personal por Twitter Y Leo me contestó Y ambos quedamos como que Ok, lo dejamos como un malentendido Y listo Básicamente Sí Básicamente quedó como Quedamos como un malentendido Yo no me enrosco más No voy a sacar videos más del tema Pero digamos Si me escuchan apagado O agotado O cansado O vos me escuchas así Bueno Esto tengo que aclarar Porque es por Todo este tipo de Todo este tipo de De vueltas Digamos De estos días Pero ahora sí Podemos empezar con Con lo que sea Que quieras preguntarme Bueno Yul Yo creo que La primera pregunta Y creo que no soy el único Que se la Que se la hace acá Es ¿Por qué eres pelón Yul? Ah Ah O sea que venía Yo sabía que había Una agenda oculta acá Yo sabía que había Una agenda oculta Que la gente Me iba a venir a atacarme Y a destruirme Porque todos me odian En el fondo Me pongo en el Ro de la elegía Ya no Eh ¿Por qué soy pelón? Bueno Todo comenzó Hace muchos años atrás ¿Sabés cuándo me quedé pelado De hecho? Ajá A los 20 No A los 20 años Me quedé pelado A los 20 años ¿Y sabés por qué Me quedé pelado? No te va a sorprender La razón Por la cual estoy pelado Tengo un exceso De testosterona Y el exceso De testosterona Produce que seas pelado También produce Que seas terriblemente agresivo Quieras matar gente Y básicamente Desarrollas musculatura Con facilidad Y seas una Un prodigio Atlético Pero Básicamente A la gente Te importa muy poco Que tengas musculatura Y puedas levantar cosas Cuando Tienes un carácter de mierda Mierda Que tengo yo Ah Ah bueno Este aviso Como esto va a salir En tu canal También Cuando lo pases Como video Tengo que evitar Los insultos Porque sabés Que yo Puteo mucho Bueno No importa Que salga en mi canal Realmente Aquí creo que Todos estamos Ya lo bastante Grandes Como para poder Vos decimos Vos decime Porque en verdad Esto lo estoy grabando Yo Pero lo estamos Haciendo Digamos A último momento Digamos Lo decidimos Lo grabo yo Pero Si no querés Que ataque Este A la gente Decir algo No estaba No estaba de moda Ser pelado La verdad es que No estaba de moda Pero Este Fue bastante Bastante inconveniente Porque Empezó Empezó Digamos Yo tenía No te jodo Yo tenía el pelo Dos años antes De quedarme pelado Poner a los 17 A los 17 Exactamente A los 17 Tenía el pelo Por los hombros Era un pelo No te jodo Era Corbus Corax Era sanguíneo Pero de pelo negro Era un pelo Uno de esos pelos Que salía así Tipo Salía hacia arriba Y caía para los costados Y tenía ondulaciones Y era pesado Y el viento lo movía Era Wow Tiene mucho cabello Y tenía Me acuerdo Un compañero De la oficina De mi vieja Que me decía Vos nunca te vas a llegar pelado Mirá lo que es ese pelo Que tenés Que esto Dos años después Tres años después Empezó a caer Cada vez más corto Cada vez más corto Cada vez más corto Cada vez más corto Y llegó un momento En el cual decía No Viste como te parás Te parás Muchos hombres van a entender esto Las mujeres no Pero te parás de repente En un ascensor Un elevador De repente Como lo digas En diferentes lugares Y de repente Tenés esa luz Que te pega de arriba Y te mirás en el espejo Del elevador Y de repente ves que Que se te ve el cráneo Este Bueno Cuando vi eso Cuando vi eso Decía que usaba Gomina Y viste todas las cosas Que uno hace cuando es adolescente Para tratar de tener peinados Cool Y todo eso dije A la miércoles Eutanasia Y ahí está Rapea absolutamente todo Y después le pasé la máquina Y toda la pelota Y por eso ahora tengo esta hermosa Y brillante pelada Que básicamente hace que Mi frente Continúe hacia mi espalda Y mi frente termina Cuando la espalda Pierde su honroso nombre Exactamente De hecho hay varias personas En la caja De comentarios En vivo Que están diciendo Que eres un primarca traidor Porque todos los traidores Son pelones Con lo cual estoy de acuerdo No Vulcan es pelón Vulcan es pelón Y probablemente es el más bueno De los primarcas De los primarcas diales Pero Vulcan es un casto aparte Además ¿Cómo sabes que no soy negro? O sea Yo salgo en blanco y negro Capaz en verdad Tengo piel negra A lo mejor le pones un filtro A la cámara Claro O sea Por ahí soy negro Y le pongo un filtro Para parecer blanco O capaz soy como Michael Jackson Quien sabe Además el otro día Tuve sexo con un par de chicos Menores de edad Y Esos son el tipo de cosas Que no tengo que decir ¿No? Son el tipo de cosas Que no de Netflix Si es correcto Este Capaz soy negro O Bueno Es más Capaz me identifico como negro Ahí está Guau Es más Esperá 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 No me puedo identificar Como sanguíneos O sea Ahora está de moda O sea Que yo me puedo Yo puedo ser pelado Barbudo Agresivo Robusto Y parecerme a Horus Pero en verdad me identifico Con sanguíneos Un rubio De ojos claros ¿Tiene ojos claros sanguíneos? Nunca supe qué ojos Qué color de ojos tiene No De hecho no sé Qué color de ojos tiene Cada primarca Asumo que los de Angron Son rojos Pero bueno Capaz me identifico Como sanguíneos Capaz creo que tengo alas Y cuando paso por una puerta Me corro así Particular Para que pasen las alas Y Y no O sea Porque me siento así No creo que Ninguno sabe acá Exactamente De qué color Tiene los ojos sanguíneos Pero quien quiera decirlo En el chat Entonces Lo puede decir Si tuvieras que apostar ¿Dorados? Yo diría Tiene los ojos claros ¿Claros? ¿Pero qué tipo claro? Yo pienso que podría ser dorados Los ojos Podrían ser rojos También Ojos azules Están respondiendo Azules 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 piensan que va a tener ojos azules Puede ser Es como la belleza Así Tengo ojos azulcitos Y toda la Igual no le dan mucha pelota A los ojos En Warhammer 40.000 Tampoco le dan mucha pelota Al pelo O sea Son lo contrario al anime Vieron que En el anime Son todos personajes iguales Y lo único que cambia Es el color de ojos Y el pelo En Warhammer 40.000 No Son todos personajes Exactamente Y distintos A términos de pelo y ojos Lo único que cambia Es la armadura Las heráldicas Y las armas que porta Claro Evidentemente A ver Vamos a pasar Con la primera pregunta Real Sobre todo esto Ya sabemos el motivo Por el cual eres pelón Yul Ya la comunidad Va a sentirse muchísimo Más tranquila Yo me voy a sentir Más tranquilo Porque de hecho No podía dormir En las noches Ayer tuve un ataque De pánico Pensando en eso Ok Pero La primera pregunta Que te quería hacer Yul ¿Por qué decidiste Crear contenido De Warhammer 40.000? Y hace cuánto Empezaste a crear Contenido de Warhammer 40.000? Porque tu canal Tiene cuatro años ¿Correcto? No estoy seguro La verdad No estoy seguro No estoy seguro Porque pasaron cosas raras En el medio Me reseteó el contador Estuve en Networks Y cosas Entonces no estoy seguro Exactamente Cuánto tiene Supongo que debe tener Cinco o cinco años Me da la impresión De que tiene más Bueno Lo que pasa es que también Tengo No sé cuánta cantidad De videos tengo subidos Tengo tanta cantidad De videos subidos Que es como que Me da la impresión De que fue más tiempo Pero Porque estoy tanto Metido en el tema Que me da la impresión De que hice esto Toda la fucking vida Pero sí Voy a hacer Me pregunto si tenía Otro Me parece que A esto capaz Te resulta como una sorpresa Pero yo tuve siete canales De YouTube Ok Así que Bastante complicado Digamos Y además Siempre fui creativo Escribí libros Novelas Y abrí contenido en video Y cosas Entonces es Es difícil saber Cuando fue que empezó Y de hecho No empecé hace mucho Con Warhammer Porque Warhammer Creo que empezamos Como en la mayoría Creo que hubo un boom Y creo que yo había empezado ahí En No Mejor lo que fue Como en septiembre El año Ante año pasado Capaz Pero ya había hablado De Warhammer 40.000 Pero lo había intercalado Con otras cosas Así que es Bastante difícil De De saber Pero sí Calculamos que tiene Sí Ponerle cuatro o cinco años Ok Cuatro años Es el video más antiguo Que vi yo A lo mejor tienes videos ocultos Pero con Warhammer Llevas muy poco tiempo Y aquí Lo más impresionante De todo Es que tienes 1.600 videos Yul En muy poco tiempo Muy poco tiempo Por ejemplo Mi canal tiene Diez años Y solamente tengo 275 videos Pero el tuyo Tiene 1.600 Wow Sabes lo que eso significa ¿No? Sí Que no duermes Y eres una máquina De producir videos en masa No No Que soy pésimo Haciendo contenido Es literalmente Literalmente Lo que significa Adivina esto Te hago esta pregunta Te hago esta pregunta ¿Cuántos videos subidos Tiene Sir Khan? Sir Khan Adivina Tienes que adivinar Y todo bien con Sir Khan Le digo al chat Todo bien con Sir Khan No tengo ningún problema Jodo con él Le hago bromas a él O sea Le hago bromas De que yo soy pésimo Porque él es tanto Más eficiente que yo Que me sorprende Digamos Bueno no No sé Sir Khan Debe tener al menos 250 videos 300 160 Ya Diez veces Diez veces Menos videos que yo Y es mucho más grande Que yo Y cada vez que subo un video Lo ve mucho más gente Y te juro Te juro De momento Trate de copiar El formato de Sir Khan Obviamente no soy igual a Sir Khan Porque soy mucho más efusivo Pero Trate Trate de hacer cosas Digamos Diciendo Ok Vamos a poner imágenes Vamos a hablar de esta manera Vamos a hablar de temas más largos Más profundos De una forma particular Porque capaz La gente me lo estaba pidiendo Me estaba diciendo Habla ¿Por qué no hablas más en profundidad? O más en Más largo los videos Y toda pelota Y la verdad no me funcionó Que viste como es Es así O sea Cada cual tiene Cada cual no solo tiene su estilo Sino que cada cual es una persona Diferente Y no hay una sola fórmula De cómo funcionan las cosas Irónicamente ahora estoy sacando videos Sin esforzarme lo más mínimo O sea Le pongo arte Pero no le pongo el esfuerzo A términos de Detallismo en los videos Ok Sino que saco los videos Grabados directamente Como si fuese un directo Y hago el video Y lo hago en una sola toma Y ni siquiera después pongo imágenes Sino que busco las imágenes En el costado Y es totalmente La vagancia absoluta No es la edición Y toda la pelota O sea Le pongo arte Porque me esforcé mucho En el arte Y la imagen de marca Pero no hago esfuerzo Y los videos tienen Mejoros resultados Y los hago Más rápido Por sacar más videos Que otros videos Que capaz Me he matado Haciendo Haciendo Edición Y a veces Es más importante Simplemente Los tópicos Que tocas De repente Tocas un tópico Y explota Y decís por qué Pero la verdad Es que tengo Muchos videos Pero soy pésimo Haciendo videos O sea Soy pésimo Soy pésimo Haciendo que la gente Vea los videos Porque si vos Te podés saber Mis videos Tienen muy pocas vistas Cada uno de los videos O sea Agarrá cualquier otro Creador de contenido Con 50.000 suscriptores Y vas a ver Que cada uno De sus videos Tiene muchísimas Más vistas Que mis videos Gente que tiene La mitad De mis suscriptores Tiene muchas Más vistas Por video Que mis videos Y actualmente Me estoy muriendo De hambre Y actualmente Gasto todo el dinero Que tengo En equipo Y cosas Para mejorar ¿No? YouTube Y ahora me estoy metiendo En streaming Y todo Pero la verdad Es que Por un lado Tenés razón Que hay mucho esfuerzo Porque hice muchos videos Y tengo mucha creatividad Para sacar muchos videos Porque Para hacer una cantidad De videos tan grande Tenés que Tener temas Pero por otro lado Realmente Soy muy malo Haciendo videos Porque Tendría que haber llegado Más lejos Digamos Pero bueno Es tryhard O Es esfuerzo Puro Básicamente Bicicleteo No soy un dotado Evidentemente Ok Ok Siguiente pregunta Yul O hay una pregunta Más relacionada No me terminaste No me terminaste De decir nunca Porque fue que Decidiste Comenzar a crear Contenido de Warhammer 40.000 ¿Qué fue lo que te llevó Hasta ese punto? Fue lo que me llevó Hasta el contenido De Warhammer 40.000 Bueno O sea Cuando Es decir ¿Entienden? O tengo que ahondar En detalles Cuando Cuando empecé Cuando empecé Cuando empecé Con Warhammer 40.000 Bueno En verdad Vos sabés Porque ya te conté Pero yo Warhammer 40.000 Warhammer 40.000 Es como que Lo sigo Desde Que existe Warhammer 40.000 Prácticamente Desde que existe Warhammer 40.000 Entonces Conocí a Warhammer 40.000 Juegué Warhammer 40.000 Y he hablado De Warhammer 40.000 Pero no había No había Por decirse De los juegos de rol De Warhammer 40.000 En el cual pudiese ser Líder de un clan O alguna cosa De ese tipo de cosas Y cuando empecé La parte de YouTube Porque dije Tengo capacidad Para hacer YouTube Por mis problemas mentales Y toda la pelota Dije Este es un trabajo Que yo puedo hacer Tengo la capacidad Artística Tengo muchas capacidades Digamos Como para Tengo como un conjunto De capacidades Para hacer YouTube Para hacer videos Y dije Voy a meterme en esto Y me metí a full Pero empecé a hacer gaming Primero Y opiniones Porque dije Lo primero que pensé Fue Ok Voy a hacer gaming ¿Por qué? Porque soy un anciano O sea Yo empecé a jugar juegos Cuando no existían los juegos Mi primer juego Literalmente fue el Pong Que es el primer juego De la historia Lo vi pasar Vi pasar los disquets Vi pasar los CDs Cuando aparecieron los CDs El primer juego en CD Wow El primer juego en CD Después los DVDs Me acuerdo que el Doom Cuando lo jugué El Doom 1 Eran 15 disquets Siempre uno funcionaba mal Tenías que volver a buscar Un disquete que funcionaba mal O sea Empecé Ni siquiera en la PC O sea No había No había Nintendo No había Family Game No había nada Los juegos Los primeros juegos Que yo jugué Eran en blanco y negro Los monitores No eran ni en color Entonces dije Yo tengo una experiencia Que los demás no tienen Y ese es mi ángulo Puedo contar Puedo contar de videojuegos Cosas que los demás Ni siquiera tienen idea Puedo dar una perspectiva única Entonces cuando dije Cuando voy a hacer reviews De videojuegos Realmente podría tener Una visión mucho más amplia Y eso me daría una ventaja No me funcionó muy bien La verdad No Digamos a la gente Es como que no le importaba Mucho en el análisis Pero lo que si noté Es que de repente Cuando empezaba a hablar Del lore De algunos juegos Ahí empezó a llamar la atención Y con Doom fue que explotó Hice Doom Y explotó Porque realmente Mi canal creció bastante Con el tema de Doom Y hablé del lore de Doom Y ahí es cuando De repente me di cuenta De que tengo buena capacidad Para narrar las historias Para explicar las historias Y para entender El lore complejo De las cosas Y la verdad es que Me quedé con Doom Pero el tema es que Doom Nació y murió Porque Doom es un juego Que no No sigue avanzando Y sigue persistiendo Entonces Una vez que entendí Y eso Dije ok Tengo una idea genial Voy a dedicarme a hacer lore Pero también sabía Que tengo que meterme En un nicho Porque cuando trataba De irme Por ejemplo Traté de hacer Doom Y dije bueno Voy a saltar ahora Al próximo juego Tipo Doomlike Y saltea a otro juego Y no me dio pelota Nadie Nadie me dio pelota Era como que quería Doom Pero no había otra cosa Y salté eventualmente A Elden Ring Y empecé a hablar Del lore De Elden Ring Que es el lore Más complicado que existe Porque yo tengo como 700 horas en Elden Ring Y busqué información De Elden Ring Que está en los objetos O sea que tenés que obtener Cada uno de los objetos De cada uno de los voces De cada uno de los secretos Y tenía un grupo de gente Que estaba conmigo Digamos armando el lore De Elden Ring Y también me funcionó Me funcionó hablar Del lore de Elden Ring Era bien claro Que el lore Era lo mío Cuando Elden Ring Decayó Volvió a perder gente Entonces dije Bueno Vamos a hablar del lore Pero de algo Que sea persistente Algo que digamos Que pueda Pueda mantener A lo largo del tiempo Y que no decaiga Y que tenga noticias nuevas Y en ese momento Surgieron dos opciones Uno era Warframe Porque soy Fáatico de Warframe Ahora la comunidad Que está en Warhammer Dice No pero yo lo tenés que haber dedicado A Warhammer Pero la verdad es que yo Tenía clan de Warframe He tenido clan de Destiny Y toda la pelota Y la verdad Warframe tiene un lore Muy rico Y sacaba mucho contenido Y yo podía hacer reviews De las cosas del juego Podía hablar de la historia Del juego Que es muy rica Y toda la pelota E iba a seguir Bastante tiempo Dije Bueno puedo hacer eso O Puedo hablar del hobby Más viejo que tengo Que es Warhammer 40.000 Tenía que tomar esa decisión Warframe O Warhammer 40.000 Y lo que me terminó definiendo Fue Que me hice la siguiente pregunta Me dije Jul ¿Qué es Lo que más Te ha influenciado A lo largo de tu vida Y que realmente Has sido fan Y que realmente Has tenido un amor Incondicional por eso Porque He tenido un amor Incondicional Con Warframe Y con muchos temas Pero Warhammer 40.000 Sea que lo haya visto Hace 25 años O hace 10 años O ahora Me sigue gustando Y atrapando Y llamando la atención Entonces Básicamente dije Warhammer 40.000 Es el camino a seguir Y además Tienen Muchas ramas De las cuales Puedo hablar Y es un nicho Que no está explotado Porque hay muchos Si me voy a poner A hablar de Minecraft Olvidate Se estoy al horno Entonces ahí dije Es mi hobby más viejo Es de lo que tengo Más pasión para hablar Una de las cosas Que más me gustan Y Podría hablar Tranquilamente De este mundo Y hay mucho De que hablar De este mundo Así que Pum Ahí elegí hablar De Warhammer 40.000 Ahora Esta parte te va a sorprender Porque A ver Yo traté Traté de hacer Como me pasó con Doom Yo hice Doom Una vez Y la gente Cuando vio dos o tres videos Dijo Bueno basta de Doom Pasó a otro juego Era un momento Que tenía mucho hate En ese momento No sé por qué Yo tuve hate Mucho al inicio Y después Volví con Doom Y la gente Y después volví Volví a insistir con Doom Hasta que de repente Doom me hizo crecer Y ganar Diez veces más gente Que la que tenía Lo mismo me pasó Con Warhammer Yo hablé de Warhammer En muchos momentos En mi canal Y la gente me decía No me interesa eso No sabemos qué es Es un juego de mesa No tiene nada que ver Con nada O sea No les interesaba Insistí Y no les interesaba Y cada tanto sacaba Un video Y la gente No lo veía Era terrible Pero yo estaba convencido De que Warhammer Era mi salsa ¿Entendés? Así que en un momento Me acuerdo que creo Que fue en junio El julio Creo que fue en julio A ver le dije Miren muchachos La verdad No importa si no En los videos Voy a sacar Un mes Solamente de cosas De Warhammer 40.000 Creo que fue en junio Un junio fue Empecé a sacar Todas cosas de Warhammer 40.000 Todo junio Cosas de Warhammer 40.000 Nadie vio los putos videos Pero lo seguía sacando O sea Yo estaba convencido ¿Entendés? Yo tenía la visión Y dije Esto es lo mío Esto es lo que me gusta Es lo que debería funcionar Y seguía avanzando En esa dirección Suelo ser Bastante así Soy muy determinado Es decir Seguiste avanzando En esa dirección Hasta convertirte En el canal Que eres actualmente ¿Correcto? Más o menos Porque o sea En verdad Llegué al final de junio Y cuando llegué Al final de junio La gente no seguía Viendo mis videos Y dije Pero ya estoy con esto Voy a hacer un par de videos más Voy a hacer un par de videos más Hizo un par de videos más Y de repente Un video la pegó Y cuando ese video la pegó Que creo que Creo que uno de los videos Que más la pegó Fue un video Que la triste vida De un guardia imperial Una cosa así Y es como que Un formato que la pegó De repente la gente Empezó a ver todos Los demás videos Que había hecho Durante el mes anterior Y como que ya tenía Un pool de videos Y a partir de ese momento ¡Pum! Empezó a crecer Y empezó a crecer Y empezó a crecer Y empezó a crecer Y bueno Menos mal que no me rendí Con el tema Bueno Y actualmente Sigo hablando de Warhammer 40.000 Pero Pero bueno Digamos Me quedé Hubo varios eventos En los cuales Me quedé muy muy estancado En Warhammer 40.000 Bueno Vos que sos un creador De contenido también Sabés que hay momentos En los que te estanca Digamos Sí Sin duda Siempre hay momentos Donde uno se termina Estancando Yo vivo estancado En mi canal Realmente Para los que conocen En el rincón de Marco Pero bueno Pero viste que hay momentos Que de repente explota Y avanza la cosa Hay momentos Momentos que de repente Decís Oh miérgoles Y la pegás con un par de videos Y capás una temática O lo que sea Yo todavía estoy buscando Esa temática Porque Queda muy estancado Siempre traté La parte La parte de unificada La humanidad Fue importante La humanidad De unificar La comunidad Fue importante Para mí Y perdí mucho tiempo Con esa parte En momentos muy cruciales Y ahí me pasaron Muchos canales Porque yo no sacaba Contenido Porque estaba haciendo Tanto unificar La parte de la comunidad En vez de hacer videos Y tendría que haber hecho videos Y te digo Que me pasó lo mismo Con Doom Me pasó lo mismo con Doom En vez de aprovechar Doom Al máximo Dije No Doom se va a terminar Tengo que empezar A sacar otras cosas Y es como que desperdicie La etapa final de Doom Y otros creadores Que eran más chicos Que yo Tomaron como mi lugar Y crecieron muchísimo Y yo me quedé Con un tercio de la gente Con la que podría haber Crecido con Doom Porque no lo aproveché Pero En verdad me sirvió Porque Buscar otras cosas Y otras alternativas Me permitieron llegar A donde estoy yo ahora Y ahora dejé muy atrás A mucha gente Que habló de Doom Y se quedó en Doom Porque Hablas de Doom ahora Y no tenés gente Porque no hay noticias de Doom Pero bueno Acá estamos Ok Muy interesante La historia De por qué Decidiste crear Contenido de Warhammer 40.000 Estoy seguro Que muchas personas Que vayan a ver el video Van a entenderlo Finalmente Y bueno Eso Creo que Estás metido Desde Warhammer Desde el principio De los tiempos Cosa que Que yo no Pero eso vendría Siendo tema Para otro video Así que voy a proceder Pero espera Decime vos Decime vos ¿Cuándo empezaste Vos con Warhammer En YouTube? Yo comencé Con Warhammer En YouTube Hace Diez años Nueve O diez años Recuerdo que Recuerdo que En aquel entonces No había nadie En español Subiendo contenido De Warhammer 40.000 Pero si había alguien Que estaba subiendo Contenido de Warhammer Fantasy Era un español Que se llamaba IMAX Y Éramos los únicos Dos Él subía Warhammer Fantasy Yo subía Warhammer 40.000 Pero él Un día Decidió Abandonar el canal Y bueno Ahí está su canal Todavía de Warhammer Fantasy Creo que quedó Con Como Sos el primarco No Sabías que te llamamos El primarco El primarco Correcto Tus guerreros favoritos Son los Los Ah Guerreros de hierro ¿No? Los guerreros de hierro Eso es correcto Voy a poner una Imagen de fondo Warhammer 40k Iron Warrior Muy bien Iron Warrior Bueno sí Prosiga señor Bueno nada Este canal Que te estoy hablando IMAX Hace 10 años Subió su primer video Al igual que yo Y él se quedó Con 3000 suscriptores Es una Una joyita De De YouTube De De Warhammer Fantasy Tienen que verlo Alguna vez Pero bueno Procedo entonces Con la siguiente Pregunta Yul Yo sé que esta Es un poco Complicada De responder Porque no se puede No me asusta Ya tuve Una semana complicada Es complicada Porque Sintetizar Condensar Lo que es Warhammer 40k Es complicado Pero Pero para las personas Nuevas que vayan a escuchar El video Y estén escuchando El en vivo Si es que hay alguien Nuevo ¿Cómo definirías Warhammer 40k Warhammer 40k ¿Cómo definiría el universo De Warhammer 40k Sí, sí Una manera De que los novatos Lo vean De la manera Más fácil Posible Bueno Lo que voy a decir Va a ser Bastante Bastante Controversial Bastante Controversial Pero La verdad Es mi visión De Warhammer 40k ¿Cómo? Aquí podemos Hablar de todo Excepto de Bueno Ya tú sabes No, no sé ¿Penes? ¿Empienzo a decir palabras? No, no No me escribas nada Para ver si sale Después No sé de qué estás hablando Sinceramente Pero no quiero más de pelote Ahora Warhammer 40k Les voy a decir Para mí Lo que es Warhammer 40k Actualmente Y esto va a ser Va a ser Va a ser Un poco Controversial Pero Es extremadamente importante Porque es uno de los Pocos Tal vez uno de los Últimos bastiones De masculinidad Que existen En el puto mundo Ok Porque Actualmente Cuando una persona Me pregunta ¿Qué es Warhammer 40k? ¿Cuándo es Warhammer 40k? Hay muchas cosas Que puedes decir Puedes decir Es un mundo de ciencia ficción Es básicamente Ciencia ficción Oscura Es Puedes decir un montón De cosas A ver Space Marine Hablar de los Orgos Es fantasía Pero en el futuro Oscuro Y toda la pelota Pero la verdad Que en el mundo De hoy Creo que es más Importante El título De que Warhammer 40k Es uno de los Últimos bastiones De masculinidad Agresividad De De Lo no Políticamente Correcto Porque Warhammer 40k Es lo menos Políticamente Correcto Que existe Es Una parodia Del fascismo Una parodia De la inquisición Una parodia De quemar A las personas Simplemente O sea El racismo Que hay Es monstruoso Lo que pasa es que la gente No lo suele ver así Digamos Porque dicen No, no es que discriminan A la gente que es negra O a la gente que es china Porque están entre los Space Marine Pero No es solamente eso Sino que Básicamente Cualquier persona Que nace con una orejita Un poquito más chiquita Automáticamente Es un mutante Ni siquiera es un humano Hay que purgarlo Son como Hitler ¿Entendés? Son terribles Son tonterribles Además Además Todo lo que son Las jerarquías de poder Están justamente en poder Yo creo en las jerarquías De competencia Pero Warhammer 40k Tiene jerarquías de poder El más fuerte Es el El más El que tiene la razón En todas las cosas Y eso es una Una parodia Terrible Y nos reímos Con ese tipo de cosas Pero es como que Creo que Warhammer 40k Es de las pocas cosas Que mantienen A los antiguos Héroes de acción Si vos te comes a pensar En Rambo Comando Rocky Cualquiera de los que hizo Schwarzenegger En Predator Son todos héroes de acción Muy masculinos Básicamente guerreros Extremadamente musculosos Grandes y fuertes Que tienen una masculinidad Que exuda por todos lados Y son extremadamente Violentos y agresivos Y actualmente No existe prácticamente eso Todo más sutil Todo más bueno Todos No hagamos la guerra Hagamos el amor Y toda la pelota Pero Warhammer 40k Sigue manteniendo eso En Warhammer 40k En Warhammer 40k Todo es así Hasta las hermanas de batalla Tienen energía masculina Y agresiva Todo Todo Y en eso podemos estar de acuerdo En eso podemos estar de acuerdo La energía masculina Que tienen las hermanas de batalla Es una cuestión increíble De verdad Y están Y te digo Te digo que me sorprenden Porque están perfectamente hechas Porque en Warhammer 40k Hay gays Lesbianas Transsex Hay de todo Hay lugar para absolutamente todo Hay lugar para absolutamente todo No es que no existe Ni nada Pero hay lugar de todo Pero sin embargo Es como que es Es como que es un Es un lugar En el cual Digamos Las cosas No cambiaron A términos de lo que es El típico héroe masculino tradicional O la energía masculina tradicional Y cuando hacen a las mujeres No las hacen débiles No es que dicen No las mujeres son Una porquería Que no sirven para nada O son misóginos O son mucho menos No O sea Pero no las ponen Desde el punto de vista De son fuertes Y tienen la misma fuerza Que en Space Marine Y levantan un tanque Y lo arrojan No Las ponen Y dicen Estas mujeres pueden pelear Al lado de un Space Marine No porque sean tan fuertes Genéticamente como el Space Marine Sino Porque tienen una convicción Y una determinación Monstruosa Y pueden pelear De igual a igual Al lado de un Space Marine Y A pesar de eso Vos ves las armaduras Que no son armaduras Que las exponen Ni tienen como las típicas Mujeres de fantasía Que están totalmente en bolas Sino que están totalmente Vestidas de armadura Y sin embargo Siguen siendo femeninas Siguen teniendo una figura femenina Y son extremadamente poderosas Y son agresivas A su manera Y su característica Es la fe La fe que tienen Y que Les va a poder llegar A tirarlas al suelo Las hermanas de batalla Y se van a levantar De nuevo Se van a levantar O sea Me parece que simplemente Es un lugar Que es una isla Actualmente Que es un refugio Muy Muy importante Entonces cuando a mi Me pregunta alguien Que es Warhammer 40.000 Yo les digo Es el último bastión Que queda De los universos De masculinidad Y cierto grado De lógica O de héroes de antaño Que creo que No debería perderse Porque Muchos universos Como ya habrás visto Han perdido Muchísimo Han perdido muchísimo Eso O los han reestructurado Al punto en el cual Básicamente Se perdió Absolutamente Todo tipo de Todo tipo de energía Agresiva Todo tipo de energía Masculina Todo tipo de violencia Y simplemente Son mundos En los cuales Como que no No debería existir O es mala palabra Y que me parece Que son mundos Irónicamente Warhammer 40.000 Con lo fantasioso Que es Es más real Y toca temas Mucho más reales Que la mayoría De los mundos Que cambian Actualmente Que tratan de Mantenernos Aislados O protegidos Y que creo Que a fin de cuentas Debilitan a la sociedad Sé que es una respuesta Mucho más filosófica Que no es la respuesta Que la gente Quiere escuchar Pero preguntaste mi opinión Esa es mi opinión De lo que yo Pienso que es Warhammer 40.000 Actualmente Sinceramente Bueno Y de eso se trata El video Yul De escuchar tu Tu opinión Lo que piensas Así que Me parece que Que la respuesta Está muy chévere Y creo que estamos De acuerdo En todo Es muy importante Recalcar que En Warhammer 40.000 Como lo dijiste Tú Hay de todo Hay lesbianas Hay homosexuales Hay cualquier cantidad De cosas Pero eso no es Lo relevante En Warhammer 40.000 Para nada Nunca lo ha sido De hecho Hay colectivos Que le quieren dar importancia A eso Pero bueno ¿Qué se le hace? Justamente por eso Soy tan ávido En el tema De proteger el tema Porque La verdad es que Lo que pasa ahora Es lo siguiente Cualquier persona Decida Warhammer 40.000 La mayoría de las personas Que siguen Warhammer 40.000 Tienen una energía Más masculina En general Y les gusta La parte de guerra La parte de violencia Y no es que crean Que tienen que salir a la calle A matar gente Porque No he escuchado En ningún caso De alguien que salga Con una espada sierra Hecha en su casa A matar personas No es la idea De Warhammer 40.000 Particularmente Creo que todo el mundo Entiende que es una exageración Cuando decimos It is better to die for the emperor Than live for yourself Cuando gritamos What? Cuando gritamos For the emperor Son todas características Tribales De combate Y de guerra Que levantan el espíritu Y justamente Lo que no quiero Es que destruyan Warhammer 40.000 Cambiándolo Y adaptándolo Porque realmente Creo que el espíritu Warhammer 40.000 Es justamente Uno muy diferente Del espíritu Del espíritu actual Por eso tengo tanto miedo De que Warhammer 40.000 Se convierte en algo Mainstream Por un lado me gusta No estaría que existiera Un universo Marvel De Warhammer 40.000 Pero por otro lado También tengo miedo De que simplemente Ataquen eso Porque Vos sos un hombre Y le gusta Warhammer 40.000 Y te gustan Los guerreros de hierro Y lo que te inspira De los guerreros de hierro Vos ves las armaduras Esas Lo pesado que son Las armas que tienen Los que les gustan Los ángeles sangrientos Los ángeles sangrientos Son la rabia negra Pero al mismo tiempo Son la nobleza De controlar La rabia negra Los que les gusta El caos Les gusta A cierto grado De libertad Porque el caos Simboliza la libertad Frente a lo que es El orden del emperador Hay mucha filosofía No que necesariamente La hayan querido meter A propósito Sino que simplemente La tomaron De otros mundos Y simplemente Está presente Y la gente respondió A eso Y siguieron avanzando Con eso Pero el caos Representa la libertad De hecho El orden Es todo Al ser algo más masculino El caos Suele ser algo más femenino Y el caos Parece que es algo malo Pero en verdad El caos no es algo malo Porque el caos Es lo que se opone Al orden Y necesita que haya un balance El caos es la libertad Y el orden En sí Es básicamente Un grupo de reglas Que pueden llegar A convertirse En regímenes totalitarios Como es el imperium Entonces inclusive El caos La gente que sigue El caos Es gente que puede Expresar Esa necesidad De libertad Y no responder Al dios emperador O al falso emperador Y tener la libertad De hacer lo que se les cante El culo Y eso me parece genial Los orcos Son la anarquía Personificada Son totalmente salvajes Y tenés Básicamente O sea No hay ningún ejército Que sea mejor que el otro Eso es buenísimo No hay nada que te diga No porque Tal ejército Es mejor que tal otro ejército Cualquier ejército Le puede ganar a cualquier ejército A cualquier ejército ¿Cómo? Sin duda Sin duda Que cualquier ejército Le puede ganar a cualquier ejército Sin duda Entonces no hay una ¿Entendés? En ese sentido En ese sentido No hay un bias No hay nada Que vos digas no Claramente La gente de Games World Quiere empujar Una filosofía Patriarcal En contra de Tal cosa Porque de repente Vienen los Saldari Con las mujeres psíquicas Casi te revientan Te revientan la cabeza ¿Entendés? Te revientan la cabeza Igual que las hermanas de batalla Las hermanas del silencio Por eso Y lo mismo pasa Bueno De repente decís No porque Tenés la gente que es salvaje Y los orcos de repente Son salvajes Te pueden venir Y reventarte la cabeza Tenés la gente Que es Los malditos fascistas Del Imperium También te pueden partir la cabeza Y los líos Que son extremadamente Liberales del caos ¿Entendés? Que eligen adorar Pueden adorar Desde el sexo Hasta la podredumbre La muerte La vida Todos tienen posibilidades De combatir Y bueno Te das cuenta Que no hay Warhammer 40.000 No tiene No tiene Un protagonista De hecho Está diseñado Para que en el juego de mesa No haya un ejército Que gane Y Si bien obviamente La gente prefiere leer más Sobre Space Marine Por eso sacan más cosas Sobre Space Marine Están todas las opciones Y los Space Marine Han sufrido mucho A manos de cualquiera De las otras razas Eso es increíble Warhammer 40.000 ¿Entendés? Es Es muy importante Warhammer 40.000 Por eso mucha gente Les cura la depresión Warhammer 40.000 Y la gente no entiende Por qué les cura la depresión Y es justamente Porque los pone en contacto Con un fuego Que tienen adentro Que últimamente Se viene apagando En la sociedad Warhammer 40.000 Despierde ese fuego Que tenemos adentro Que no sabemos Qué es exactamente Pero es un tipo De fuego De determinación heroica Porque cualquier ejército Que elijamos Tiene una función Y un propósito Es básicamente Esta es mi meta Este es mi objetivo Y lo voy a cumplir Y voy a avanzar En esa dirección Y tenés una dirección Y tenés un propósito Cuando crees en un ejército Y podés hablar Con la filosofía De ese ejército Aunque sea en broma Pero digamos Podés conectarte Con algún fuego Que tengas adentro Seguramente a vos Los guerreros de hierro Te conectan Digamos Llegan a vos Por alguna cualidad Que tiene en particular Alguna parte del espíritu Digamos De lo que tienen Los guerreros de hierro Que te habla Que te llama Lo mismo que a mí Los orcos O los ángeles sangrientos Que hay De hecho me gustaría Decirte cuál es La razón por la cual Me llaman a mí Y quiero saber Por la que te llaman A vos Los guerreros de hierro A mí Los orcos Me llaman mucho la atención Porque Básicamente Es el darwinismo Es la ley de la selva El más fuerte Es el que más gana Pero al mismo tiempo Tiene una parte Que me interesa muchísimo Que es que Los líderes orcos Los más fuertes No son solamente Los más grandes Sino que son Los más inteligentes Es decir Concentrar toda esa ira Que tienen los orcos Concentrar toda esa ira Que tienen los orcos En una mente inteligente Produce muchos mejores resultados Y actualmente Me estoy inquietando A los ángeles sangrientos Porque los ángeles sangrientos Son la locura Y la violencia Personificada Con la rabia negra Y la sed de sangre La sed roja Pero al mismo tiempo Luchan con ese demonio Interno que tienen Y tratan de ser Totalmente nobles Y totalmente educados Pero no por eso Dejan de ser Monstruos ¿Entendés? De los capítulos leales Son Los más monstruosos De todos Inclusive Más que los lobos Espaciales Porque los lobos Espaciales Son como Ferales Son como Más naturales Pero los ángeles sangrientos Son literalmente Monstruosos ¿Entendés? Y controlan Esos monstruos Que tienen adentro Los berserkers De Korn Están del otro lado Digamos Y no tienen ese control Son Básicamente La ira desbocada Y mucha gente Se puede sentir Identificado con eso Pero yo no me siento Identificado con los ángeles Sangrientos Justamente porque son Monstruos Controlados Y es En verdad Irónicamente Es el espíritu Samurai O el espíritu Del filo durmiente Del cual siempre hablo Que es Tenés el arma Tenés la capacidad Destructiva Sos una bestia Pero Te mantenés bajo control Y decidís Cuándo utilizar Cuándo Desembainar tu espada Y contra qué objetivo Desembainar tu espada Y no la vas a desembainar Contra tus hermanos Ni contra el emperador Vas a atacar A los enemigos De la humanidad Ese es tu objetivo Ese es tu propósito Y por eso me fascina Ahora decime vos Por qué te gustan a vos Los Iron Warriors Los guerreros de hierro Siempre han sido Mi legión favorita Por eso De que Jamás retroceden Ante Ante ningún peligro Ante nada Y no solamente En la época De la De la gran cruzada Y de la herejía de Oru Sino que Incluso en el milenio 40 Son una de las legiones Más organizadas Del caos Que cuando se proponen algo No importa Todo lo que tengan Que llevarse por delante Y lo van a lograr Y es precisamente eso Lo que me Lo que me gusta de ellos Eso de Conseguir Los objetivos A cualquier precio Pero conseguirlos Claro Creo que eso es lo que Más me apasiona De los De los guerreros De hierro Bueno Sabes que sí Y bueno Sí Sí Te escucho No, decime Decime Si no terminaste Pensé que habías terminado Y bueno No nada Creo que En algún momento Deberíamos hacer Una Otra colaboración Hablando Sobre un tema Muy particular Que está sonando Mucho últimamente En redes Y es que Todo el mundo No sé por qué Define A los primarcas Como Niños mentales A nivel emocional Y es que Me parece Y esta es mi opinión ¿No? Me parece que Están todos equivocados Porque Porque un primarca Ni siquiera Es un ser humano Entonces Ellos no No razonan De la misma Manera Que razona Un humano Común y corriente No tienen Por qué tener Ese cuidado Al momento De controlarse O hacer lo que Les venga en gana Pero eso es Para otro tema Sin lugar a dudas Claro Bueno Tengo algo Que decirte de eso Primero te voy a decir Otra cosa Sobre vos Y los guerreros de hierro Yo creo que te representan Muy bien Los guerreros de hierro Porque cuando te ponés a pensar Los guerreros de hierro Están basados en emplazamientos Y avanzar con máquinas de asedio Lentamente Y básicamente No retroceder Y avanzar poco a poco Y no rendirse Y cuando te veo a vos En tu canal Sos uno de los primeros Sino el primer canal De Latinoamérica Este Y básicamente Empezaste Haciendo contenido Y seguiste Haciendo contenido Y no importa Si la gente Te decía esto Te decía lo otro Si tenías más éxito Si tenías menos éxito Si aparecen otros creadores Que de repente Tienen éxito De la mañana A la noche Y de un día Para el otro Vos seguiste avanzando Y seguiste persistiendo Y seguiste insistiendo Y YouTube es una maratón A pesar de que Porque la verdad Que debe ser muy desalentador Debe ser muy desalentador Para Bueno Es desalentador A mí me ha pasado Para muchos creadores de contenido Que de repente Hacés contenido Y viene otra persona Y de repente Habla de lo mismo que vos Pero de repente Te pasa en suscriptores Te pasa en vistas Y toda la pelota Y vos decís La pucha ¿Cómo puede ser que me pasa? Es muy desalentador Ese tipo de cosas Y la mayoría de la gente Se rinde en YouTube Cuando le pasan Ese tipo de cosas Porque simplemente dice No crezco Y se rinde Y vos no te rendiste No te rendiste Por más tiempo Que la mayoría de nosotros O sea que tenés Digamos Hay una parte Hay un espíritu Que resuena Digamos Que está relacionado A justamente Cómo son los guerreros de hierro Y que resuena muy bien con vos Y creo que en parte Digamos Capar lo que te llama De los guerreros de hierro Es eso Es parte de tu persona Es parte de tu personalidad Y creo que mucha gente Tiene ese tipo de De conexión En algunos casos Se da cuenta de por qué es Y en otros casos no Pero siempre creo que hay Algún tipo de conexión Del por qué Te gustan Las cosas Correcto Y es algo que dijiste tú ahorita Muy bien dicho Y es que la gente Con Warhammer 40.000 Se conecta Con algo dentro de ellos Algo que tienen En su fuero interno Que habían olvidado Que existía Y eso De alguna manera Los impulsa Eso es lo bonito De Warhammer 40.000 De hecho Y me parece Algo sencillamente Increíble Ahora bien Jules Voy a pasar A una pregunta Si Que Cada vez que lo decís Así Dimos A esa pregunta Algo re jodido Como cuando haces De esas entrevistas En televisión Jules Tengo que hacerte Una pregunta Hace 5 años Publicaste un tweet Hablando sobre No ¿Crees que Warhammer 40.000 Es un universo Para todo público Para todas las edades O hay personas Que se han metido En el hobby Y lo han desvirtuado A causa de eso No creo que nadie Lo haya desvirtuado Por ahora Warhammer 40.000 Realmente Realmente no creo Que nadie haya desvirtuado Warhammer 40.000 Particularmente O sea De forma Realmente Digamos No lo veo Que haya sido atacado Por nadie A términos de O que desvirtúen La idea De Warhammer 40.000 Yo voy a hacer Una pausa En este momento Y voy a decir Que Que la comunidad latina No todos Lo único es que Que se han dedicado A hacer Memes De Warhammer 40.000 Que no tienen Ni sentido Ni gracia Y se ha ridiculizado Muchísimo En los últimos dos años Claro Bueno sí Bueno sí Sí es verdad Es verdad Es verdad En eso Hay razón O sea Un universo Para todo público En eso Hay razón Hay cosas Bueno a mí me pasa Porque bueno Sabés que soy fan De los orcos Los orcos Son el comic relief Digamos De Warhammer 40.000 Hay muchas cosas Hay muchas cosas Que se dicen Que no son verdad De los orcos Pero son graciosas De decir Pero la verdad Es que creo que Digamos que La gente simplemente Se ve atraída Por ese tipo de cosas Que no son ciertas Y después Se investigan un poco más Y es como que De Warhammer 40.000 O exagerando cosas O diciendo cosas Que no son Pero creo que Ese anillo externo Digamos En verdad lo que hace Es atraer gente También Y algunas de esas personas Terminan entrando En el anillo más interno De Warhammer 40.000 Entonces Y además Lo más importante Creo que Games Workshop No cambia No cambia Las cosas de Warhammer 40.000 Me preocuparía Si las cambiara ¿Entendés? Si de repente Games Workshop Sacase alguna cosa Que estuviese influenciada Por la gente Que hace puramente memes O ridiculiza Absolutamente Todo La seriedad De las partes serias De Warhammer 40.000 Pero creo que No ha pasado Ok Perfecto Pero no sé si es para No sé si es para Todas las edades Sinceramente no creo Que la gente joven Esté preparada Para meterse En Warhammer 40.000 Creo Creo que Creo que no es Para la gente joven Porque O sea Warhammer 40.000 Es un universo extremista Es un universo extremista En el cual la gente Se pone muy fanática Y si no Tenés una mente Más o menos armada Digamos Podés adoptar Filosofías extremistas Que no son las más adecuadas O sea Yo creo que Warhammer 40.000 Debería ser un universo 18 más De por sí Y cuando digo 18 más Quiero decir Que se tenga la conciencia De que es un universo 18 más Porque obviamente Va a haber gente De 15 años O 14 Que se va a sentir atraído Como muchas cosas Hay muchas cosas Que son 18 más Y la consume gente Mucho más joven O sea Pero en el sentido De que creo Creo que Warhammer 40.000 No está hecho Para niños No está hecho Para niños Y Y la verdad Es que puede Puede llegar A generar Algún tipo De Digamos De ideas Equivocadas Si Si se romantiza Digamos Algún Algún tema Que no es correcto Porque Convingamos que El fanatismo Religioso No es algo Que justamente Uno quiera Digamos Promover La inquisición Y el asesinato De los herejes Es divertido Como droga Pero no es algo Que uno quiera Llevar a la vida real El fascismo El nazismo El comunismo Son todas las cosas Que no funcionan En lo más mínimo Y no hay que Llevar a la vida real Entonces A lo que voy a decir Que se requiere Un nivel de madurez mental Para discernir Y entender Digamos Y separar La parte que es graciosa O la parte que Digamos Es una Una parodia De La parte real Entonces en ese sentido No creo que Warhammer 40.000 Sea para todos Y definitivamente Y creo que esto está conectado Al tema anterior No creo que Warhammer 40.000 Sea para gente Woke O para gente inclusiva No creo que sea para ellos Porque no está diseñado Para ellos Warhammer 40.000 No creció Gracias a esa gente No creció Gracias a la gente Que en general Es débil Desde el punto de vista De Las proezas físicas O de los que Venían a ser los seres De acción de antaño Warhammer 40.000 Representa un grupo De gente Que lleva la visión De la masculinidad Y la agresividad Y de la guerra Muy diferente Y aparece mucha gente Nueva Que entra Al mundo de Warhammer 40.000 Y simplemente Lo quiere cambiar Para adaptarlo A tiempos modernos Pero Warhammer 40.000 Nos hizo famoso Gracias a esa gente Entonces yo creo Que esa gente No tiene Derecho de piso Pueden hacer lo que quieran Por supuesto Pero no se ganaban El derecho de piso De tratar de cambiar Algo que creció Debido A héroes Warhammer 40.000 Yo compré Warhammer 40.000 Yo compré Libros de Warhammer 40.000 Yo promoví Warhammer 40.000 Yo empujé Warhammer 40.000 Y gente como yo Es la que empujó Warhammer 40.000 ¿Entendés? No hay mujer O sea Esto va a sonar muy mal Pero no es la intención Porque hay mujeres Que les gusta Warhammer 40.000 Y las amo Y de hecho La tengo a misma Berenic Y Berenic es mi administradora General Y muchas de las chicas Como Ryzen Como Lechuguita Les gusta Warhammer 40.000 Y las amo a todas O sea Me encanta que estén ahí Todo el tiempo Pero Solo una minoría Warhammer 40.000 No está diseñado Para mujeres Hay mujeres a las que les va a gustar Pero Warhammer 40.000 Si hubiese sido diseñado Para mujeres Y hubiese tratado De decir a las mujeres Hola chicas Tomen estos libros de reglas Y jueguen con soldaditos De plástico a la guerra Warhammer 40.000 Se hubiese hundido O sea Games Workshop No hubiese vendido Absolutamente nada ¿Entendés? No hubiese No hubiese crecido Warhammer 40.000 Creció Por todo el grupo De hombres nerd Como nosotros Que decimos Queremos jugar a la guerra Con soldaditos de plástico Mi soldadito de plástico Te va a destruir Pum pum Pium pium Te disparo con mi volta El explosivo Y te pego con mi espada Sierra O mi espada de energía Es gracias a esa gente Que creció ¿Entendés? No gracias a otro tipo De personas Entonces Cuando de repente Un tipo de personas Que no fueron las que hicieron crecer Warhammer 40.000 Vienen y tratan de cambiar Warhammer 40.000 Realmente no me gusta para nada No voy a frenar A esas personas No creo en cancelación En el sentido de que no No voy a frenar Y arruinar De hecho Hay varios grupos Que los tengo Digamos entre ceja y ceja De gente Que quiere cambiar Warhammer 40.000 Y mi intención No es atacar esos grupos Porque eso es cancelar Y cancelar Siempre estuve en contra De la cultura de cancelación Porque cancelar Es básicamente En vez de hacer Que tu argumento Sea más fuerte Es callar a los demás O aplastar a los demás Para que vos parezcas más alto Así que yo no creo En el concepto de cancelar Pero si creo En atacar los argumentos De las personas Si una persona sale Con un argumento Que me parece Que es totalmente inadecuado Le voy a decir Lo que está diciendo Para mi no tiene sentido Por esto 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 Y esto Y el argumento más fuerte Será el que gane Es una batalla Medio desigual Porque Como sabrás Mucha gente Trata de cancelar A la persona Y no al argumento Entonces trata Arruinar la reputación De la persona Por decir cualquier cosa A mi me han tratado De arruinar mil veces Diciéndome que soy fascista Y yo soy cero Lo más Lo que pasa es que Yo soy totalmente Soy liberal Lo que pasa es que En el mundo actual Ser libertario Entendés Es prácticamente Actualmente es como Si fuese un conservador De derecha Más o menos Por las cosas que digo En otra época Era muy liberal Porque yo mismo Como le dije Muchas veces Soy bisexual He tenido relaciones Sexuales Con diferentes Personas Soy muy abierto Soy un artista O sea Los artistas en general Somos mucho más liberales Y yo me consideraba Alguien liberal Pero en el mundo de hoy Irónicamente Soy como conservador Está patas para arriba Todo Totalmente patas para arriba Bueno Pero está bien No hay problema Con eso Me encanta Porque todas Todas las preguntas Que me estabas haciendo Te las estoy respondiendo Con todos Tema Controversial No, no Tranquilo Tranquilo Yul Como te dije Acá Estamos hablando Abiertamente Ya después Nos preocuparemos De las putas consecuencias Pero por el momento Vale Vale verga Ajá Yul Quisiera que Que nos dieras Un repaso De las facciones Más importantes De Warhammer 40.000 Tengo varias personas Que son nuevas Que sé que están Viendo él en vivo Y bueno Un breve repaso Así Súper Súper pequeño De lo que serían Las facciones Más famosas Como los marines Espaciales La guardia imperial Y las hermanas Bueno La verdad La verdad La verdad Que Creo que La verdad Es que el arco General de Warhammer 40.000 Se basa en el Imperium Se basa en el Hombre Lo cual no es de extrañarse Digamos que se basa En la humanidad Todas las demás Son razas Como enemigas De la humanidad Pero Pero así Básicamente Creo que el emblema De Warhammer 40.000 Es el Space Marine Leal Ultramarine Probablemente Una Space Marine Leal Ultramarine Que básicamente Sirve a Un régimen Totalitario Responde al Dios Emperador Y es fanático Y básicamente Tiene una filosofía Necesaria Para un mundo En guerra En el cual Solamente hay guerra Y se enfrenta Básicamente a todo Lo que Le haga contra Al imperio De la humanidad Y la gracia Es unificar A la humanidad Y hacer que La humanidad Sea Una sola Ahora Es muy interesante Porque Digamos Si bien Los Space Marines Son los principales Por supuesto Que tenemos Los Caballeros Grises Especializados Para pegar Contra demonios Los Custodes Que son los Guardias Del Emperador Tenemos Los Primarcas Que son como Los grandes héroes De los cuales Nacen los Space Marines Y también Y también Tenemos Digamos Una parte Que se opone Una parte Que se opone A eso Que fue La primera parte Que salió Una de las bases De Warhammer 40.000 Que es el caos Y que es Básicamente Es como La dualidad Eterna Y necesaria El orden Extremo No es bueno Y el caos Extremo Tampoco es bueno Entonces El caos Se infiltró En ese orden Y generó Justamente Las diferentes Facciones Del caos Y dividió A los Primarcas Y a los Space Marine Entonces Actualmente Tenemos Space Marine Del caos Y tenemos Space Marine Leales Y ambos Están equivocados Porque son demasiado Extremistas En su punto de vista Pero Creo que Es básicamente El conflicto Principal Es el conflicto Principal Es Irónicamente No tanto Humanos Porque son Significados Demonios Si influyen A los humanos Pero es Básicamente Humanos Leales Al emperador Totalitarios Contra Humanos Totalmente Libres Que quieren hacer Lo que quieran Y son Literalmente Llamados El caos Que es La libertad Máxima Es el caos Y ese Es básicamente La base De Warhammer 40.000 A eso Le ponemos Muchas cosas Diferentes Encima Las armadas De batalla Las armadas Del silencio Son otras Aproximaciones A lo que vendría A ser El imperium Pero desde el punto De vista De la fe De las creencias De una doctrina Más religiosa De una determinación Inquebrantable Y fuerte Y las hermanas De batalla En ese sentido Son Son muy Muy importantes La ward Isperial Son los humanos Que simplemente Son la representación De Lo sufrido De Warhammer 40.000 Porque viven En condiciones Terribles Y otros Viven en condiciones Extremadamente buenas Y marca una enorme Diferencia Entre Los que son Pobres O los que son Ricos O los que tienen Estatus Y los que no Tienen Estatus También tenemos La variante De la Inquisición Donde son Extremadamente Fanáticos A términos De la Inquisición Y tenemos La parte Del Mechanicus En el cual Somos fanáticos De la tecnología Y otros Que dicen No, la tecnología Es herética Tenemos todas Las variantes Ahí Y todo Y todo lo demás Es Básicamente Algo que está En contra Del Imperium Los Orgos Los Necrones Los Eldar Y todos Tienen sus propias Historias Digamos Pero creo que El Imperium Y Terra Es básicamente El centro Del universo De Warhammer 40.000 Pero podemos Sí, es el epicentro De todo Es el epicentro De todo Pero podemos Aproximarnos A Warhammer 40.000 Desde cualquiera De las otras razas O sea Podemos ver La visión De los Orgos De los Tau De todo Pueden tener La visión Del Imperium De una manera Diferente Y estar de acuerdo O en desacuerdo Este Pero bueno Eso es básicamente Para mí Warhammer 40.000 Ok, perfecto Perfecto Muy Muy chévere Tu respuesta Yul Entonces Vamos a pasar A la siguiente pregunta Y esta es un poco más Personal ¿Cuál es tu facción Favorita De Warhammer 40.000? Tengo entendido Que los Orcos De hecho Siempre hemos sabido En Youtube Todo Youtube Todas las personas Que te ven Y que me ven a mí Y que ven a Sir Khan Y que ven a los demás Youtubers Saben que te gustan Mucho los Orcos Pero últimamente Hemos notado Cierta fascinación Por Los Ángeles Sangrientos Entonces ¿Por cuál de las dos Te decantas más? Bueno Es una pregunta interesante La verdad La verdad Que es una pregunta interesante Porque Tiene varios Sí Tengo algo que preguntar ¿Te gustan los refrescos Yul? ¿Te gusta la Coca-Cola? No Sí Pero es mala para la salud Ay Es que Me voy a tomar una En estos momentos Entonces quería saber Pero bueno Vale verga Solamente quería interrumpirte Ah bueno Ah bueno Está bien No te preocupes Yo me estoy masturbando Mientras vos hablas Así que no hay drama Ok Espero que te estés masturbando Pensando en mi voz No estoy viendo Los Guerreros de Hierro Ok Muy interesante Continuemos entonces Este La ¿Cómo te llamaba? Este Bueno Es bastante complicado Porque cuando empecé Cuando en verdad Varié mucho Varié mucho Y de hecho Cualquiera que sea fan De Warhammer 40.000 Le gustan más de un ejército A todos le gustan más de un ejército A todo el mundo Le gustan más de un ejército Y lo ironico que tienes Que cuando de repente Hablas mucho de un ejército Y cambiás a otro La gente te trata como Juego que sos un traidor Y toda la pelota Pero la verdad es que me gustan Muchos los ejércitos De Warhammer 40.000 Y lo ironico que cuando empecé Warhammer 40.000 Me gustaban los lobos espaciales Me gustaban también Los ángeles sangrentos Los ángeles oscuros Porque no había Muchas otras cosas Y los horgos Eran muy chiquititos No estaban tan buenos Los horgos en su momento Pero a medida que fue avanzando El tiempo en verdad Porque estamos hablando De a lo largo de décadas Esto Pasó que en otros juegos Se empezó a tener Fascinación por los horgos Porque los horgos eran Más grandes Más fuertes Y eran más brutos Y creo que lo que se me da Principalmente Creo que la razón Por la cual en verdad A mí me gustan tanto Los horgos Es porque simplemente Tengo mejor resultado Con los horgos Porque Soy bueno Roleando horgos ¿Entendés? Es como que la Puedo hablar de Puedo hablar de determinados Ejércitos Totalmente escurridizos Y ágiles Y o que Hacen sniping Y se esconden Y las sombras Y toda la pelota Y la verdad me gusta Pero a mucha gente Le gusta eso Pero parece ser Que mi fuerte Es justamente Rolear orcos Es mi fuerte Es como que la gente dice Cuando roleo un orco Lo he roleado Desde Lineage 2 Hasta hablar De cualquier persona De hecho cuando jugaba Roll Jugaba con Berserkers Adivina que estoy jugando En estos momentos Yul ¿Qué estás jugando En estos momentos? Jugando Moo Online ¿Cómo se nota Que no tienes Una computadora poderosa? Eh Te equivocas Igualmente Mis gustos de videojuegos Se quedaron en el pasado Pero perdón por interrumpir Pero espera ¿Por qué ¿Por qué no estás jugando Lost Ark? ¿Por qué no jugás Lost Ark? No estoy Del todo seguro ¿No sabes ¿No sabes cuál es Lost Ark? Vos Buscá Lost Ark Es básicamente Moo Pero 10 veces mejor Y actual Y sigue siendo Un excelente juego Vos buscá Lost Ark Lost Ark trailer Y vas Vas a decir What the fuck ¿Cómo no me enteré De que esto existía? Y jugar Lost Ark Es buenísimo Lost Ark Bueno Lo estoy viviendo Y tiene un cierto Parecido a Path of Exile Pero Continuemos No Es bastante Parecido a Moo Es extremadamente Es más Puedo mostrar un trailer Acá que tengo Si querés que Puedo mostrar un trailer De Lost Ark Puedo mostrar un trailer A menos que no quieras Cortar el flujo Si quieres Muestralo Claro que sí Pero si después No a ver Mira a ver Lost Ark trailer Ay me estoy tomando Una Pepsi Que rico A ver Lost Ark Summerfest trailer A ver Me pregunto Si tendrá Launch Gameplay trailer Mira Path of Exile No es más parecido A Diablo Bueno sí Definitivamente Path of Exile Es Diablo Online Mira mira Eso no te voy A decir nada Hermano Se ve bastante interesante Yul Muy interesante Es frito por ahí Ahí tenés Lost Ark Deberías dar un vistazo A Lost Ark Estás ahí Estás tomando una coca Todavía Jan Portedir Dice Marco Me suena a Maracucho Efectivamente Hermano Yo soy de Maracaibo Vivo en un barrio Que se llama Pomona ¿Verdad? Donde hace Muchísimo calor De hecho Me estoy Quemando En estos momentos Lo que pasa Es que Intento No hablar Como Maracucho Porque si me pongo A hablar como Maracucho Voy a perder todo El carisma Y la buena Dicción que tengo Así que Yul Lo mismo me pasa a mí Si hablo como Eh loco ¿Qué te pasa loco? Te haga el piso loco Porque yo acá Soy buena argentina Loco Te haga el piso loco Y nos entiende una mierda Che boludo Yo soy Che boludo Aguante Maradona Loco Aguante boca Aguante arriba Loco No te haga el piso loco Dame la llanta Loco Te pongo un chumbazo Te pongo un corchezo En el pie Y no salí de acá Loco Mirá que con los muchachos Con los muchachos acá Somos todos re piola No te haga el piola loco No te haga el piola No te haga el piola Porque va a estar el horno Y bueno La verdad es que Si hablase de esa manera Sería Más difícil de entender Sí Aquí estamos Intentando camuflar Nuestros acentos Pero retomando Entonces Ángeles sangrientos U orcos Bueno La verdad La verdad La verdad Es que se me da Mucho mejor Rolear orcos La verdad Que se me da Mucho Bueno Podría rolear Un ángeles sangriento En rabia negra Pero Pero temas así Yo jugué Mucho rol Fue master de rol Y básicamente Todos los personajes Que tuvieron éxito Que yo roleé Fueron todos personajes Que eran como berserkers Tipo berserkers Como un berserker De corn Digamos Pero un guerrero Un bárbaro Y toda la pelota Que eran Extremadamente agresivos Entonces Dentro de lo que es Warhammer 40.000 Cuando yo tengo que Rolear un personaje O hablar de un personaje Cada vez que hablo De los orcos La gente me identifica Como un orco Y pasa mucho eso De que por más Que te gusten Muchos ejércitos La gente quiere Que hables de los orcos Y te terminás enamorando No solamente De que te gusten los orcos Sino de que A la gente Le guste Entendés La forma en la que Vos hablás O representas Un orco ¿Entendés? Porque hay muchas personas Vos podés escuchar A muchas personas Entendés Este Por ejemplo Lo tenés Lo tenés a Macrage Macrage Es re tranquilo Macrage Es re contra tranquilo Brandon Mierda Bueno Esto no te llega a vos Te aviso En este directo No te comparto el dinero Porque por más Que vos lo subas después Tendés que ganar Tu propio dinero Marco Marco Perdón Este Brandon Me acaba de Hacer una donación Tengo Tengo hambre Yul Dame Dame la mitad De ese dinero Por favor No lo lamento No lo lamento Esto es Marco Marco Puta madre Tengo con Marco No es Marco Es Brandon A ver Espera Hermanos Alguien sabe Alguien sabe Donde conseguir Libros en español Ya he visto Muchos en la librería Y Los de Estanchidos Pero Pero no Pero no tanto Libros en español Los tenés en todos lados Libros en español Desafortunadamente Brandon Yo no soy Yo no puedo promover Piratería Desde el punto de vista De que soy una figura Pública Así que No promuevo la piratería De ninguna manera Así que No te puedo dar La respuesta Digamos A Como Como obtener Esos libros Sé que están Allá afuera Los libros De hecho Están los libros Si estás dispuesto A pagarlos Bueno Si podés donarme Casi 10 dólares A mí Probablemente Podrías comprar Algunos de los libros Que vienen Perfectamente ilustrados Lo que tiene Lo que tiene Games Workshop Desafortunadamente Es que Saca todos los libros O sea No los saca En formato digital Y Es bastante incómodo Porque inclusive Aunque los quieras comprar Si sos de un país De Latinoamérica No llegan O sea La verdad es que No llegan Y depende En qué país Olvidate Depende En qué país Sea No existen Ni las miniaturas Ni los libros Ni Ni absolutamente Nada Pero sabés que Justamente hoy Estaba hablando Hace una cosa Brandon Brandon Hablame Hablame Brandon Y decime que sos Brandon Hablame por Hablame por Discord Hablame por Discord O hablame por Instagram Y te ponga en contacto Con otra persona Que justamente hoy Me estaba hablando De que se encarga De traducir libros Al español O que se encarga De traducir Códex al español No me acuerdo exactamente Es un creador de contenido Que se encarga Digamos de Hacer como una especie De Wikipedia O cosas así Pero en español Y te ponga en contacto Con él Y le preguntás a él Que debes saber bastante más Porque sinceramente Yo leo todo en inglés Así que No No Y creo que Marco también Porque Marco estuvo viviendo De Estados Unidos Así que inglés Debe ser una segunda lengua Para él también ¿No Marco? Sí No tengo problemas En leer en inglés O en español Pero muchas gracias Por el aporte Brandon Realmente me ayuda muchísimo Te sorprendería Pero probablemente Esto represente Un tercio de las ganancias Que tengo este mes En YouTube O sea Solamente un comentario Que me hace decir Un directo Y de repente Es un tercio De las ganancias Que gano de YouTube Porque no le está Yendo bien Últimamente Pero no se preocupen Voy a seguir Voy a seguir avanzando Voy a seguir avanzando Bueno Me olvidé la pregunta Porque soy un capitalista salvaje Estamos hablando De los orcos Bueno A la gente le gusta Que hable de los orcos Si vos Lo agarrás a Macraish Y Macraish Habla recontra Pausado y tranquilo Cuando explica Las cosas De los Tau Y todo Y vos decís a Macraish Macraish Habla como orco O ponele entusiasmado Macraish no le saldría Hablar como orco Entendés No lo podrías representar Macraish Pero cuando yo hablo como orco Es como que es algo natural en mí Y la gente se divierte Y la entretiene Y quiere escuchar más de eso Entonces me lo piden Y es como que Te termina gustando Entendés Esa parte Aunque no No soy todo orco Porque vos me conocés Soy bastante filosófico Bastante intelectual En muchos sentidos O sea que Tengo bastante poco de orco Pero cuando me pongo en orco Y cuando empiezo a hablar De los humes Little humes Are not much For the biggest And the strongest We are the ox And you You is not Y cuando me pongo a hablar De ese tipo de cosas Y hablo así La gente le divierte Le entretiene Entonces terminás cayendo Digamos Terminás cayendo En un ejército Este Como los orcos Que me gustan Y además Siento que puedo Siento que tiene una parte de mí Que puedo representar muy bien Pero Pero el tema es que tengo La dualidad Porque por otro lado Un ejército que me encanta Digamos De Warhammer 40.000 Son los Raptors Y son un ejército Sucesor De la Raven Guard Y los Raptors Son extremadamente tácticos Son lo más táctico que hay Básicamente Es el ejército norteamericano Puesto en Warhammer 40.000 Van totalmente tácticos A todos lados Y se pisten Y se camuflan Y no van al muere Con espadas Y todo Sino que Básicamente Son snipers Son los mejores tiradores De los Space Marines El capítulo Con mejores tiradores De los Space Marines O sea que disparan de lejos Me fascina Ese ejército Pero el tema es que El ejército es un ejército Que tiene poco lore O sea No hay información De ese ejército Entonces No puedo hablar Ni ser fanático de ellos Desde el punto de vista Del lore Y tampoco Si me armo el ejército De Raptors A términos de que me compro Las miniaturas Y las pinto Realmente es un ejército Que está en desventaja Frente a cualquier otro ejército Porque no tiene a los héroes De los demás ejércitos Y es como que sería Medio un desperdicio Entonces Últimamente Estuve buscando Estuve buscando Un ejército Que me representase Un poco más A mí Como individuo La verdad Me gustan Originalmente En verdad Lo que más me identifica A mí Son dos cosas Los samuráis Y los arqueros No hay arqueros En Warhammer 40.000 Irónicamente Tenés armas de fuego Y tenés armas de mili Espada, cierre Y todo Pero no hay ningún puto arco No hay un arco psíquico Un arco de energía No hay arco En Warhammer 40.000 Por alguna razón No hay Ah, la mierda Brandon No me molesta Tanto el precio Pero Brandon ¿Sabés que esta es la donación Más grande Que me hicieron alguna vez En el canal? ¡A la verga! Era don Azuma Me acabas de pagar La mitad de un juego Básicamente Brandon Brandon Gracias a vos Voy a poder jugar El Armored Core 6 Brandon Si estuviésemos cerca Builder Ok Mira ¿Qué estás buscando exactamente? ¿Qué estás buscando exactamente En términos de libros? ¿Estás buscando códex? ¿O estás buscando los libros de las novelas? Porque es bastante diferente si buscas los códex o libros de las novelas Y también depende de dónde estás viviendo ahora ¿En qué lugar vivís? Porque depende del país Que tengas Hay países que tienen acceso Y países que no tienen acceso Yo por ejemplo Yo soy de Argentina Y en Argentina tengo Dos locales de Warhammer 40.000 A menos de 10 cuadros de mi casa Pero se da la casualidad De que son los únicos dos locales Que existen en toda Argentina O sea Podría decirte que nací con suerte A ver Este Buscando ver que vuelva a responder Sí La verdad que Brandon me es un héroe Así vale la pena hacer directos Menos mal que Marco me convenció de hacer directos Yo que estaba medio reácido Te podés ir a la verga Viste Yul Porque llevo un rato diciendo que estabas reácido Pero viste Aquí estamos Aquí estamos Muy bien Así que Brandon Brandon Me podés Me podés contactar ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Espera Estaba viendo justo Discord Me podés contactar por Discord Me podés contactar por Discord Me podés contactar por Instagram Te puedo pasar Te puedo pasar el Instagram Este Y en Instagram Me Que es Crazy Yul En Instagram Y ahí te pongo en contacto con gente Que sabe Que sabe del tema Digamos Que sabe del tema Ni siquiera en Maracaibo ¿Qué estás poniendo? Hay Hay algo de Warhammer Y la verdad La verdad es que no les producimos No les producimos ganancias Ese es el tema No Ese es el tema Bueno la verdad La verdad Un héroe Brandon Un héroe Brandon Y ¿Cómo se llama? Este Y Y hay información Creo que hay información bastante Hay información libre Pero depende de lo que quieras Porque hay La biblioteca negra Tiene más de 200 libros Y novelas De Warhammer 40.000 Y los códecs Tenés Pero Montones de códecs Pero depende de la edición De los códecs O sea Y el tema es que Si querés saber sobre reglas Te comerá obviamente La última edición de los códecs Pero si querés saber sobre el lore No necesitas La última edición de los códecs O sea que podés encontrar Precios más baratos Podés encontrar libros usados Si querés saber Por ejemplo Arcas del Augurio Arcas del Augurio Se distribuyó bastante Los libros de Arcas del Augurio Y están muy bien Están muy bien diseñados Los libros de Arcas del Augurio La verdad que sí Soy yo De todas formas Cualquier orientación Que necesite nuestro amigo Brandon Nos puede llegar al privado Tanto de Crazy Yule Como a mí Y vamos a estar encantados De ayudarle De verdad que sí Este Por eso Brandon No te puedo decir En un stream No te puedo comentar Determinadas cosas Por eso Contactame por Instagram Contactame por Instagram Y te pongo en contacto Con gente Que sé Que conoce Donde buscar cosas Yo no las tengo Yo no las tengo Pero digamos Que conozco Conozco Digamos Gente Gente O que tiene cosas Porque de hecho Hay muchos códecs Que se pasan en PDF Pero son códecs Digamos De versiones antiguas De Warhammer 40.000 Que ya no sé Si están liberadas O no Sinceramente Además vivimos En Latinoamérica Básicamente Nadie tiene nada Original en Latinoamérica O sea Prácticamente nada Yo soy de los pocos Estúpidos Que compran cosas Originales La verdad Si te soy sincero Este Así que Acuérdate Crazy Para todos los que quieran Hablarme también Crazy Yule En Instagram Y contesto O Crazy Yule X En Twitter Porque ahora se llama X Twitter Crazy Yule X Y también contesto por ahí Bueno ahora Volviendo a la pregunta Que me habías hecho El tema de los orcos Es justamente Que la gente Me identifica con orcos Y la verdad A la gente le gusta Que sea orco Pero la verdad Es que Si vos te pones A pensar En cómo soy yo En cómo soy yo Si me ves jugar juegos Probablemente Irónicamente Sea más un Tau ¿Entendés? Probablemente no Tau Porque los Tau Para pesar Los Tau son bastante comunistas No van para nada conmigo Pero me gustan los mecas Me gusta disparar de lejos Me gusta Me gustan los ataques de rango Pero los Tau son como muy frágiles Débiles y poco valientes Y esa parte no me va Pero por ejemplo Soy extremadamente Extremadamente fanático Del Farsight Porque el Farsight Es un Tau Tiene armas de lejos Tiene armaduras tipo mecas Y toda la bola Pero va en combate Cuerpo a cuerpo O sea que dentro De lo que es su raza Es una bestia salvaje El Farsight Por eso me gustaría Que saquen Me gustaría que saquen Los Farsight English Como un ejército Aparte de los Tau Porque los Tau No me gustan Pero el Farsight Está todo pintado de rojo Y va con una espada Demoníaca Al campo de batalla Es buenísimo ¿Entendés? Pero los Ángeles de Sangrento Son básicamente Los que más me representan Porque son individuos Muy intelectuales Y muy nobles Son personas Que conocen mucho Tienen mucho conocimiento Tienen mucha historia Tienen libros Tienen bibliotecarios Tienen todos Están muy bien organizados Y son muy disciplinados Tienen personajes Que atacan El combate de cuerpo a cuerpo Muy bien Psíquicos Muy buenos Y el combate a distancia También Tienen todas las opciones Pero además Pero además Son como si tuviesen Un pequeño Berserker De Korn O un pequeño Orco De Gorko Adentro Por la rabia negra Y por la ira Y toda la bola Entonces Los Ángeles Sangrentos Creo que son uno De los ejércitos Que más Que más me llaman A términos de sentirme Representado No soy fan De Los Ángeles De hecho No me gustan Para nada Los Ángeles Lo cual me genera Esa parte Esa parte de duda Sobre Los Ángeles Sangrentos Pero Por otro lado Cuando veo Ángeles Como Como Los Ángeles De Santuario Los Ángeles De Diablo Como Tyriel Este Y Maltaiel Son todos Ángeles Extremadamente oscuros Y la verdad Que ese tipo de Ángeles Me gustan No me gustan Las alas blancas Pero me gustan Las alas negras Así que Digamos que Amo a los orcos Y realmente los orcos Siempre van a ocupar Un lugar en mi corazón Y creo que en el fondo Mi corazón es verde Pero si tuviera que armarme Un ejército Me armaría Ángeles Sangrientos Si tuviese que armarme Un ejército Me armaría Primicia Te ganaste una primicia Porque básicamente Es una pregunta De ahora Es Si yo se armase Un ejército Todo el mundo pensaría Que me armaría orcos Pero si yo se armase Un ejército Sería Ángeles Sangrientos Si tuviese que poner Plata Dinero Comparar las miniaturas Y dedicarme Digamos A Dedicarme A A armar el ejército Y armar las estrategias De un ejército Sería Ángeles Sangrientos Y sería extremadamente Probablemente los manejaría Como orcos En muchos niveles Pero bueno Mandaría grupos De Grupos Recontra destructivos A masacrar enemigos Con espadas Sierras Con retroactores Y toda la pelota Pero Me haría Ángeles Sangrientos Así que podría decirse Que es la época De Blood Angel Jules Seba Seba La puta madre La puta madre No puedo No puede No puede No puede No puede ser La cantidad de cosas Saludos Jules Primera vez que te Primera vez que le dono A alguien Bueno Un enorme honor Que sea la primera vez Que La primera vez Que le donas a alguien Y que sea yo Y quien mejor que tu Bueno Ahora hay mucha gente Mejor que yo No Marcos Marcos no Es un gil No le hagan caso a Marcos Por más que haya estado Antes que todos nosotros Haya sentado las bases De todo lo que somos ahora Pero nada más Detalle Sigue Sigue siendo así De Políticamente Y habla otra vez Con tu acento argentino Da mucha gracia ¿Sos argentino? Seba ¿Vos? ¿Saben ¿Saben qué es lo más irónico? ¿Saben qué es la parte más irónico? La parte más irónica De todas las cosas Es que Hablo con el acento Y si causa mucha gracia Pero en verdad Yo soy de un barrio Yo soy de Recoleta Buenos Aires, Argentina Que es el barrio más bacán Más cheto de todos Y Yo tengo un acento muy neutro Bastante neutro De hecho mucha gente piensa Que soy español O que soy de cualquier otro país No de Argentina Pero Pero Lo irónico Lo irónico es que acá Acá En mi zona La gente habla totalmente diferente A como hablo yo Se llama El acento cheto Es básicamente Y lo que Y hablan así Es como Ay tipo Onda Como que Tarado O sea A mi me gustan los ángeles sangrentos Porque son como lo más Y son re cool Tipo Tipo como que son re cool Y están re buenos Y también están los orgos Pero los orgos es como que están re out O sea La verdad es que Son como Como que no Como que Como que les falta algo Les falta Les falta glamour ¿Entendés? ¿Entendés chabón? Tipo como que les falta glamour En cambio Los otros ejércitos Son como Más fashion Y a mi me gustan los fashion ¿Entendés? Hablan así No te jodo Hablan de esta manera Y después tenés La gente que viene acá Que viene de afuera Digamos De capital Y que viene a robar acá Y esa gente Si te habla Ey loco No te hagas el pillo No te hagas el pillo No te hagas el piola Aguante River Aguante Boca Aguante Maradero Maradero es lo máximo Aguante Messi No te hagas el piola Porque acá Si te haces el piola Venimos con los chicos Y te pegamos un corchazo en el pie Te disparan en el pie Pegaron un corchazo en el pie Así que no te hagas el piola No te hagas el piola No te hagas el chanta No te hagas el chanta Porque acá Yo con los muchachos Yo con un grupo Que te vamos a llamar Te vamos a llamar Así que no te hagas el piola ¿Entendés? ¿Quedo claro? ¿Quedo claro? ¿Quedo amigo? ¿Quedo amigo? ¿Me entendés? ¿Me entendés? O si Se te acercan ¿Qué haces jefe? Mira jefe No te hagas una monedita Porque Nos hace falta una monedita Queremos comprar La birra Queremos comprar un tetra Brie que tenemos Y no tenemos una monedita Porque la verdad es que Nosotros la lleguemos a Cristina Y nosotros somos fanáticos De Algunos peronistas Y vamos a la manifestación Y comemos Los llangos y el chorizo Y la verdad que Está todo más que bien Loco Porque O sea Está muy bien Además queremos planes Trabajar también Y todo ese tipo de cosas Y Te hablan así No ¿Estás ahí Marco? Sí Aquí estoy Aquí estoy hermano No Te ríen Con este acento No no Este Bueno ya Acán 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 también Lo gasto Acán también lo gasto Porque acá no suena a español Acá no suena a español Y yo te acostumbré a ver el español El español Digamos Era el español de España Que yo veía Porque cuando yo era más joven Todo el anime venía en español Todo el anime Y todas las cosas Venían en español Incluso vi El Dragon Ball En español Pues oye Kakaroto Lánzale tus ondas vitales Kakaroto No oye Vegeta ¿Por qué no hacemos la fusión? Y el de Kakaroto decía Voy a lanzarle mis ondas vitales Que es el Kamehameha Ondas Vitales Y le tiraba la silla Vitales Oh por Dios Ha venido el dragón De una estrella Debemos derrotar al dragón De una estrella Ven Ayúdame Bulma Y Evangelion Yo actualmente No puedo escuchar Evangelion En castellano Porque Básicamente me enamoré De Evangelion en español Y la gente no soporta Escucharlo en español En latinoamérica No les gusta el acento español Pero yo me acostumbré A escuchar Evangelion En español Entonces es Noye Shinji Mi nombre es Shinji Kari Padre Por favor padre Déjame subir al Evangelion Número uno Vamos Misato Ritsuko Dejadme ayudar a Shuka Y a Rei Ayanami Por favor Bueno bueno Pensaron que era Un Un directo De Warhammer 40.000 Pero ahora estamos Obteniendo unas clases Gratis De doblaje Con Crazy Yule Bueno Que le vamos a hacer Yo si hago doblajes Bueno La están sacando barata Porque la verdad es que En la mayoría de mis directos Me pongo a cantar directamente Y cantar cosas que no tienen Nada que ver Estoy masacrando enemigos En un juego tipo Dead Space Y me pongo a cantar Viste Lendo capullo De Alelín Si tu supieras Mi dolor Y mata Mata un micromorfos Y toda la pelota Viste Y bueno O sea La gente no se lo espera O Backstreet Boys O Bon Jovi Laura Pausini Diego Torres Entonces No canto No canto ni Ramstein Ni canto Este Oh por Dios Sebas Sebas Me vas a hacer sentir mal Y este super chat Es para Para Mi paisano Me dará una vista Por tu canal Alguna recomendación Para empezar ¿Qué es un paisano? Un paisano Es una persona Que es de tu misma tierra Pero no estoy seguro Si lo está diciendo Por ti O lo está diciendo Sí Debe ser de tu tierra Entonces Espera A ver Vamos a ver Con esto Porque hay tanto chat Sebas 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 Vamos a buscar para arriba A ver A ver Sebas Sebas Marco Es para Marco Dice Sebas Ahí está Sí Andá Andá Y dale dinero a Marco Dale dinero a Marco Porque básicamente Básicamente Mira Acá está Acá está Acá está Acá está el problema Acá está el problema Que yo tengo Esa es una de las razones Para las cuales yo odio a Marco Y la verdad Lo detesto a Marco Porque en Argentina Estamos para el culo La verdad Estamos para el culo Yo tengo 40 años Vivo con mis padres Y no puedo salir Y me dedico 100% A tratar de hacer esto Y a tratar de salir adelante Y toda la pelota Y el país está para la mierda Pero para la mierda Y básicamente Todo lo que trabajo Y me esfuerzo Este país se lleva El 85% De lo que gano En los impuestos Y en todas las cosas Y lo que me dan Son pesos argentinos Que no valen una mierda O sea Se lleva prácticamente todo Pero cuando está Marco No me puedo quejar Porque él es de Venezuela O sea que Él está peor que yo En su país Entonces no puedo decirle nada Con 5 dólares Yul Con 5 dólares Acabó de asegurar La comida De toda una semana Bueno A ver Vamos a responderle Un momentito a Sebas Dale Me está diciendo Ajá Me daré una visita Por tu canal ¿Alguna recomendación Para empezar? Bueno Sebas No sé si me estabas preguntando Para Para comenzar Con algún video De mi canal Si es así Tengo un video De 20 cosas Que debes saber Si eres nuevo En Warhammer 40.000 Y tengo muchos videos De curiosidades Donde condenso Toda la información Más importante De Warhammer 40.000 Para que las personas Lo puedan entender Y si me estabas preguntando Por libros Entonces Te puedo recomendar Los códecs De tu facción favorita Son bastante fáciles De encontrar Si necesitas ayuda Con eso Me puedes llegar Al privado de Discord O a la página Del Rincón de Marco En Facebook Y allí te puedo echar Una mano A ver Cómo Cómo podemos hacer Pero eso De plano Si vas a A meterte en mi canal Y eres nuevo Entonces Nada El video De 20 cosas Que debes saber Si eres nuevo En Warhammer 40.000 Y muchísimas gracias Por esa donación Ya voy a poder alimentar A mi familia Durante una semana Importantísimo Ahí le pasé Les pasé tu canal No Este Creo que le pasé tu canal Pero voy a hacer click En esto A ver si les pasé tu canal O les pasé cualquier cosa Si este es tu canal Este Le pasé Pasé el canal De Marco en el link Para los que no estén Para los que no lo sigan Marco Marco Es Marco O sea Es el PRI Marco Tienen que seguir a Marco Todo el mundo Tiene que seguir a Marco Este Marco Lo que pasa es que Marco Es muy tranquilo Muy tranquilo Muy calmo Pero Marco Es la base de todo Marco Para mi Marco En Latinoamérica Y Helios De la biblioteca de Tisca En España Son Básicamente Son Son guerreros Trueno épicos Desde antes O sea Es como que están antes Ni siquiera Eran Es más Capaz son perfectos Gracias por eso Yul Yul Te voy a hacer Dos preguntas en una Pero Ángeles Sangriento Quedó claro Ángeles Sangriento Te gastaste la premisa Ángeles Sangriento Es sobre Es sobre otro tema Pero La La quiero Te la quiero preguntar Porque es una pregunta Que me dejaron por acá Escrita De una persona Que Que no está en el directo Y me dijo ¿Cuál es el libro favorito De Crazy Yul Y cuál Recomienda Para las personas Que son nuevas? Obviamente Warhammer 40.000 Bueno Le voy a decir algo Que no les va a gustar A muchos No leo las novelas De Warhammer 40.000 Ok También podría ser Con un ex o algo No No importa No Porque No sé si a vos te pasa No sé si a vos te pasa Marco Pero Para empezar Si vos lees las novelas De Warhammer 40.000 También tenés que leer Todas las novelas Porque si no tenés una visión parcial Digamos Que es Básicamente La novela La novela De una sola perspectiva Y las novelas Son como novelas De una perspectiva Games Workshop Lo hizo así Games Workshop Arma las cosas De una forma En la cual Básicamente Deja muchos lugares abiertos Incluso dentro del sistema No Dentro del sistema Sol Dentro de Digamos Del sistema Cerca del sistema solar No se sabe Y ni se conoce En todos los mundos Puede haber cualquier cosa Puede haber furros Teniendo sexo con murciélagos Y vampiros Y medio orcos Y chicas con orejita de conejo En mundos que están cercanos A terra Que jamás se descubrieron Hay de todo Y cuando hacen Cuando hacen las novelas Le dan permiso Al escritor De que haga la novela Como quieren Pero Todo lo que pasa En las novelas Es como que está sujeto A interpretación Es decir Cuando pasa una cosa Dicen Bueno Se cree esto Pero al mismo tiempo A veces que hay dos o tres cosas Que son canon Y uno tiene que elegir Cual creer Pero todas son canon Es decir Este es el origen del emperador Y este también es el origen del emperador Y estos piensan Que este es el origen del emperador Pero no hay una sola línea Digamos Para seguir Y con las novelas Me vuelve loco Ese tema Entonces Lo que yo hice Es seguir Una información Que es Bastante Más Neutral Y canónica En ese sentido Que es La información De los códex Y todo lo que es Información del tipo códex Porque hay códex Hay apartados De los códex Y también tenés cosas Como arcas del augurio Digamos que cuentan La historia Muy resumida Y la gente piensa Que no cuenta Una historia Bien Porque son mucho más cortos Que una novela Pero la novela Te cuenta la historia De cómo se despertó Un personaje Qué hizo ese personaje Cómo se movió Y toda la pelota Y en sí Lo que hizo realmente importante Lo podés resumir En un párrafo Por ahí Los códex son Básicamente Eso extremadamente Condensado Entonces Cuando lees los códex Puedes saber sobre Todos los ejércitos Y tener una visión General de Todos los ejércitos Y hay mucha información Que se saca En una edición De códex Pero no se saca En otra edición De códex Entonces Hay menciones Sobre los colores De los orcos Y el poder De la imaginación De los orcos En versiones antiguas Pero no en versiones Modernas Y podés juntar Ambas versiones Y dar una idea Digamos De cómo Serían las cosas O cómo se Supone Que deberían Ser las cosas Y a veces Que ves historias Que están En los códex Viejos Pero que no Están En los códex Nuevos Pero con la información De los códex Nuevos Podés Completar Ciertos fragmentos De la historia De códex Antiguos Entonces Entonces Yo básicamente Me centro En lo que es La información Que sale O en trailers O en códex O que habla En algunos juegos Inclusive A veces Sobre todo En los juegos De estrategia Más general Porque son Como capítulos Canón Como pueden ser Los Blood Raven Digamos De Dawn of War Como puede ser Space Marine Que es canónico Y todo ese tipo De cosas Así que la verdad No te podría Recomendar No te podría Recomendar Ningún libro Entre comillas Porque Te digo Leer los códex Es genial Yo no sé Por qué más gente No lee los códex O sea La mitad del códex Es lore Condensado De Warhammer 40.000 Y es buenísimo Ese lore Y es buenísimo Es genial En eso estamos Totalmente de acuerdo Tú y yo Pero vos podrías Darle la respuesta ¿Vos? No Marco ¿Vos has leído Algunos de los libros O tenés alguna Recomendación? En todo Yo he dicho Ya en varios libros En varios directos En los que he participado Contigo Con Warhammer Para Prietos Con un tipo Cualquiera De internet Que mi libro Favorito De Warhammer 40.000 Es Tormenta de Hierro Obviamente Los protagonistas Son los Increíbles Fabulosos Magnánimos Y omnipotentes Guerreros de Hierro Mi legión favorita Pero es una novela Muy bien Haciendo énfasis En lo que dijiste Que solamente Te da información Parcial De lo que es El universo De Warhammer 40.000 Y no te explican Todo De hecho La primera vez Que yo lo leí Había muchas cosas Que no entendía Y tenía que ponerme A googlear Información Esa es mi novela Favorita Ahora ¿Qué libros recomiendo Para los nuevos? Los códex Los códex Son información Condensada Súper entendible Y después Y después si quieren Escalar un poquito Cosas de Warhammer En Venezuela No hay nadie Que venda cosas De Warhammer En Venezuela No estoy seguro De dónde eres tú Pero te puedo poner En contacto Con unos amigos De Caracas Que traen cosas De Warhammer 40.000 Acá en Maracaibo No hay nada De Warhammer 40.000 No hay miniaturas No hay novelas No hay nada De hecho La única persona En Maracaibo Que conozco Que le gusta Warhammer 40.000 Soy yo Nadie más Vamos con otra pregunta Jul También quería agregar También quería agregar Para Para las personas Que Las personas Que Esto es algo Que no sé Porque no se sabe Pero Muchachos Hay Varias Series Animadas De Warhammer 40.000 Correcto Si ustedes Van Van a la página Se las voy a mostrar Acá Inclusive La página La página Podemos mostrar Mostrarles acá La página A ver Vamos a poner Google Vamos a poner Warhammer TV A ver José Aliaga Los guerreros de hierro Son los del primarca Decapitado por el trapo El trapo es Fulgrim Entendí esa referencia No José Aliaga Los guerreros de hierro Su primarca es Perturabo Usted está confundiendo Con los manos de hierro Que su primarca Era Ferrus Manos Un abrazo hermano Como pueden ver Acá Acá en Warhammer TV Warhammer TV Tienen Varias series Las series O sea Tienen que pagar Warhammer TV Digamos Para Para ver las series Pero lo que quiero decir Es que hay Hay series De Warhammer 40.000 De hecho Está Está la La serie Ahora van a sacar Yo estoy esperando Que salga Creo que todavía no salió Que es Los ángeles de la muerte Orígenes Porque salió una serie Digamos que se llama Angels of Dead Que fue de Una serie de animación Digamos Animación computada De los ángeles sangrientos También bueno Tenés Iron Within Que seguramente la viste vos Marco La viste no Por supuesto Iron Iron Within Y después También tiene cosas Como Hammer and Volter Y Hammer and Volter Hammer and Volter Tiene un montón De episodios Digamos Ah espera Ya salió Origins Oh salió Origins Y yo no tengo esto Oh por Dios Se me venció Se me venció Digamos Las cosas Digamos Para poder Verlo Pero bueno Básicamente Tiene series Y también tiene series Como Hammer and Volter Hammer and Volter Es muy buena Hammer and Volter Porque Hammer and Volter Esta serie Que les voy a poner acá Hammer and Volter Lo que tiene interesante Es que Son todas historias Dibujadas Pero son todas historias Que tratan de cosas diferentes Del universo de Warhammer 40.000 Como historias separadas En el universo de Warhammer 40.000 Entonces Por ejemplo Tenés capítulo 1 Death's Hand Que es un capítulo Que habla sobre los asesinos Digamos Después tenés Bound for Greatness Que habla sobre La corrupción Dentro de la eclesiarchía Old Baylight Que es el Bastiente Yarrick Y Maguruk Traka Fangs Que es de los Lobos espaciales Y la iniciación de los Lobos espaciales Bueno Como pueden ver Armadas de batalla También tenemos el Dari También tenemos Kill Protocol Que es de los De los ¿Cómo se llama este? De Mechanicus Cadia Stam Cadia claramente Artefacts También Está relacionado A los Los Necrones Bueno Hay varios Inclusive también tenemos The Age of Sigmar Que Age of Sigmar No es Warhammer 40.000 Sino que es Lo que venía a reemplazar Warhammer Fantasy Battle Pero mucha gente La pasa por alto Porque no sabe Directamente que existen Series De Warhammer 40.000 Y en Particularmente Creo que Hammer & Volter Es muy buena Para meterse en el mundo Warhammer 40.000 Y enamorarse De alguna de las cosas De Warhammer 40.000 Así que se las sugiero Bastante No De cada final Ninguna vez Tiene doblaje Están todas Con subtítulos En castellano O sea Si las querés Ver O sea Están los subtítulos En castellano Creo A ver A ver Estoy bastante seguro De que están Tenemos unas preguntas Allí en En la caja En el chat Hay una para ti Y dos para mí Entonces A ver A ver Se me perdió Se me perdió ¿A dónde van las almas De los primarcas? Bueno Eso no está Del todo muy claro Sin embargo Hace poco saqué Un short Hablando sobre Ferrumanus Después de la muerte Que se teoriza Que incluso salió En la En el clímax De la guerra De la telaraña Así que no creo Que las almas De los primarcas Sean directamente Devoradas Por los dioses Del caos Sino que Que hay algo más Creo que incluso El emperador Las puede llegar A proteger Para que eso No suceda Por acá Hay una pregunta Para Yul Dice Yul ¿De dónde sacas Todas tus imágenes Y contenido Que usas En tus videos? No sé si Nuestro amigo Orkoide Quiere Revelar Esa información No Yo sé que soy Como un libro abierto A mí me preguntan algo Y lo contestan No tengo ningún tipo De inconveniente Es más Es más Cuando me hablaste No te doy ideas De videos No te armo Miniaturas Directamente O sea Básicamente Es como que Yo soy así O sea Yo te doy todo Y si la otra persona Usa las cosas Que yo le doy Y hace algo bueno Bueno Me esfuerzo Por tratar de superarlo Yo soy así A ver Quiero decir Quiero decir Que Yul Me hizo unos artes Increíbles Para el rincón De marco No los he puesto Todavía Porque Yul y yo Estábamos teniendo Unos inconvenientes Últimamente Pero creo que Ha llegado el momento De ponerlos No No Yo te los di Para que los de ejemplos Si te gusta Te gusta usarlo Si me querés pedir Alguna ayuda Con eso Me podés pedir Alguna ayuda Después de todo Gracias a este directo Apareció gente Que me dio dinero Así que Como no te voy a dar dinero Por lo menos Te ayudo un poco En la parte gráfica Bueno Perdóname Yo dejé de ser Diceñador gráfico Porque nadie puede pagarme Es literal eso Yo soy Programador Programador en dos o tres niveles De diferentes cosas Soy certificado internacionalmente Como CCNA Básicamente soy hacker Literalmente Soy CCNA Cisco Certified Network Associate The Air Exam En inglés De 200 ingenieros Que se presentaron Dos aprobamos ese examen Estoy en una lista Del FBI Y la hacía A términos de capacidad De hackeo Porque soy CCNA Security Especialista en redes informáticas De la empresa Más importante del mundo Y en la puta vida Ejercí Porque dije Uh Lo hice porque me gustó El juego Watch Dogs Y dije Quiero ser un hacker Y después cuando terminé De hacer las cosas Y aprobé los exámenes Y dije No tengo ganas Soy un artista Que puede dibujar Y editar cosas Trabajé en Playboy Trabajé en revistas Importantísimas Editando Editando imágenes De forma Totalmente Profesional y avanzada Pero el tema es que Con los niveles Que tengo de experiencia En arte sobre todo No me pueden pagar Porque lo que sale Uno de mis diseños Es tan caro Que viene cualquier tipo Que acaba de salir De la secundaria Y que dibuja bien Y te lo hace Pero 100 veces más barato Entonces no puedo competir No puedo trabajar de artista Entonces dije ¿Dónde puedo poner mi arte? YouTube YouTube Así que estoy ahí Experto en el manejo De katanas Usar la katana A término de lo que es Tanto iaido Como aikido Que aikido Es el arte marcial Sin la katana Kung fu norteño O sea No se da una idea De la cantidad de cosas Que hice yo En mi anciana vida Pero bueno Respecto a las imágenes Mira Este lugar que estoy viendo Que es Print3 Que lo ves acá de fondo En Print3 Vas a Print3 Se llama así Lo dice ahí arriba Print3 Vas a Print3 Pones algo Y te aparecen un montón De imágenes Muy buenas El tema es Bueno Básicamente Elegí bien las imágenes Lo que tengo yo Que tengo Tengo un sentido artístico Bastante elaborado Y bastante avanzado En los términos De lo que es la coherencia Lo que es el color El manejo de colores Y contrastos Entonces En general Cuando hago algún tipo De diseño Suele verse bastante simple Pero al mismo tiempo Tiene mucho impacto Porque Digo Tengo conocimiento De como Como manejar Las imágenes Como manejar Los balances De blancos De negros Que eso viene Con conocimientos De estudio De universidad Y experiencia Así que Pero bueno Las imágenes Las saco en muchos casos De Google O las saco de acá O sea Son imágenes Que están disponibles Para cualquier Para cualquier persona Solamente tenés que saber Que imagen buscar Y si la imagen No encaja perfectamente También conozco Mucho sobre editar Así que edito imágenes Y las tiro Más al rojo Más al azul Más contraste Más contraste Más saturación Menos saturación Todos esos son temas Artísticos Que van más allá Digamos De encontrar Las buenas imágenes Es un tema De conocimiento De diseño En muchos casos No Este A ver Yo por mi parte Si quieren buscar Arte de Warhammer 40.000 Les recomiendo Una página Rusa Que se llama Warhammer Reactor Ahí van a encontrar Todo tipo de arte Sobre Warhammer 40.000 También van a encontrar Contenido más 18 De Warhammer 40.000 Espero que no nos vayan A banear después El Porque por decir Que el contenido más 18 De todas formas Si quieren buscar Ahí hay muy buen arte Y también hay otra página Que se llama 40K Gallery Que siempre Están subiendo Arte de Warhammer 40.000 Martanto dice Warhammer qué? Warhammer Reactor Ya se los voy a Dejar escrito Allí pueden encontrar Arte de Warhammer 40.000 Que hacen los rusos Jules Tengo más preguntas Mi teléfono Está dando las últimas Me queda 20% Así que Vamos a Voy a ir un poco rápido Había una pregunta acá Que me parece ahora Que está de más Que redunda Pero es para ver Si estamos en la misma Sintonía Y era como No sentirse ahogado Con tanto olor Y creo que eso Con tanto trasfondo Creo que eso Se responde por sí solo Leyendo los códex ¿Correcto? No Yo me ahogo Ok Yo por eso Tengo problemas Para hablar Jules ¿Cómo se hace esta cosa? El poder de la imaginación Es el warp Es el warp Este No Sinceramente Sinceramente Es muy difícil Para mi Warhammer 40.000 Porque Warhammer 40.000 Realmente tiene un lore Muy muy difuso Y no explica Un montón de temas Y un montón de cosas Y creo Creo que es bastante difícil Cuando querés hacer Una historia del lore Cuando querés explicar Como que las Cuando contás En verdad cuando contás Una historia de un personaje Es bastante simple Le dice hizo esto Y hizo lo otro Y eso de más allá Pero cuando querés Contar una historia Que te preguntan Porque la gente Quiere saber Y te dicen cosas como Jules Una pregunta ¿Cómo viajan En el Immaterium? Ni Games Workshop Sabe eso Y yo les digo Que no sé Y la gente Como que Como que se queda Con la duda O Jules ¿Cómo funciona El poder de la imaginación? Existe Pero Y son El tema es que Las preguntas que me hacen Son preguntas que no las pueden encontrar Pero porque no existen Y hay mucha gente que inventa 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 las respuestas Pero no es que las inventa Por malos Sino que Básicamente ata cabos Pero simplemente Está atando cabos Que están muy lejos Unos de otros Y arma Por así decirlo Ve figuras en las constelaciones Y Está armando teorías Digamos Y la verdad es que No necesariamente son así Pero hay temas que están Que están Extremadamente difusos Como ¿Qué planetas existen? ¿Qué planetas hay? ¿Dónde está la fortaleza De los ángeles oscuros? ¿Qué hay adentro De la fortaleza De los ángeles oscuros? ¿De dónde vienen Los watchers in the dark De los ángeles oscuros? ¿Qué le pasó exacto? Bueno Preguntas mucho más simples ¿Quién gana? ¿Karn? ¿O Dante? No tenés ni puta idea La verdad Depende de quién lo explica Depende de qué historia Depende de qué novela ¿Quién gana? ¿Angron? ¿O Lionel Johnson? Son preguntas que deberían ser obvias Pero la verdad La verdad es que no hay No hay prácticamente certezas ¿Quién es más fuerte? ¿Cuál es el ejército más fuerte? ¿Los tiranios le van a ganar a todos? ¿Los tiranios le van a ganar a todos? Son todas preguntas Que toda la gente quiere saber Pero que no hay una respuesta Entonces hay que Inventar la respuesta O No inventar Usé mal la palabra Hay que Acotar la respuesta Entonces Me hacen una pregunta Y de repente Puedo responder y decir Los tiranios Le ganan a los ángeles sangrientos Y a los Space Marine Cuando viene la flota Leviathan Y tienen que redirigirlos Al sector de Octarios Eso fue una Una pérdida para los Space Marine En esa batalla ¿Quiere decir que los tiranios Son más fuertes que los Space Marine? No Pero en esa batalla Pero en esa batalla Se produjo eso Entonces podés hablar En determinados En determinada manera Acotada Y Lo otro que sí se puede hablar Es cuando hablas de Las reglas que no nos metemos La mayoría Porque hablamos del lore Pero la mayoría De las personas no se meten Pero podemos hablar De las reglas Del juego de mesa En el juego de mesa Angron Parte a cualquier personaje Al medio Prácticamente E irónicamente Hay otros personajes Que lo parten Al medio de Angron Gaskul Maguruk Traka Lo destroza Angron La mayoría de las veces Es 300% O 400% De veces Más fuerte En la mesa Gaskul Maguruk Traka Que Angron Y sale más barato Que Angron Por ejemplo No Este De lo mismo modo Podés tener personajes Que realmente Son muy épicos Como Caldor Drago Pero a Caldor Drago Lo pones en una mesa Y lo aplasta Cualquier cosa O sea Lo destroza Y después tenés héroes Como Mephiston Carne El traidor Dante Los pones en la mesa Y explotan Con cualquier cosa Ahí podés dar respuesta Pero el tema Es que no se corresponde Mucho con el lore Y nosotros somos En general Personas que hablamos Más del lore De Warhammer 40.000 Así que Es difícil No es fácil Y Pero Agradezco que sea difícil Porque si no Si fuera fácil Y cualquiera pudiese Encontrar información Y entenderla No habría necesidad De canales Como los nuestros Pero sí Marco Puedes seguir Con tus preguntas Si no se te Si La siguiente pregunta Es también Un poquito Interpretativa Pero ajá Te estamos entrevistando Es a ti Yul Así que Objetivamente hablando Sin ser fanboy Ni nada por el estilo ¿Cuál crees Que es la canción Más poderosa De Warhammer 40.000? Esa es una pregunta Muy difícil de contestar Pero bueno Cada quien tiene su opinión Y como dicen En la voz de Horus La opinión Son como Dos culos Todos tenemos uno Creo que tengo la respuesta Creo que la La facción Más poderosa Por lejos De Warhammer 40.000 Son los tiranidos Ok Son básicamente Los alienígenas De alienígenas Vienen de afuera De la galaxia No sabemos Cuántos son Y cada vez que aparecen Hacen estragos Y simplemente No hay una forma De detenerlos No hay una forma De frenarlos No están contenidos De ninguna manera Y al parecer Son básicamente El evento de extinción De Warhammer 40.000 Que no va a llegar Digamos Porque están en el futuro Digamos Pero cada vez Vienen con más Y más fuerza Y son Básicamente La raza Más La raza Más poderosa Actualmente De Warhammer 40.000 No quiere decir Que en la mesa No le ganan A todos los ejércitos Tampoco quiere decir Que van a ganar Todas las batallas Pero es como Que siempre Se están conteniendo Porque no están Todos los tiranidos En cualquier momento Ahora por ejemplo Apareció Un nuevo tentáculo De Leviathan Que apareció Por el sector Pacificus Y no sé Qué mierda Van a hacer Porque salieron De Octarius Los tiranidos De Leviathan Arrasando con toda Más fuerte que antes No los van a poder frenar Y apareció Un tentáculo Mucho más grande Que viene por el sector Pacificus Hacia el Imperium No sé No sé Cómo en viejos Los van a frenar Son Claramente Como la Yo creo Digamos que Para frenar los tiranidos Tendrían que aliarse Todas las razas Los otros Que tal vez Pueden ser extremadamente Fuertes Son los Necrones Se despiertan en su conjunto Porque son la raza Más vieja Y lo que tienen Los Necrones Es que tienen armas Que son incomprensibles Tienen armas Literalmente Un arma Un arma Que pueden Tienen un mapa Y apretan en el mapa Un planeta Y ese planeta Se destruye Tienen armas De ese nivel Armas que matan Dioses Así que también Podría llegar a ser Podría llegar a ser Una de las razas Más poderosas Pero sin embargo Creo que los tiranidos Son la raza Más poderosa Que existe En Warhammer 40.000 Y difícil de lidiar Ok Para los que se están Preguntando ¿Cuál es esa arma Misteriosa De la que está Hablando Crazy Jude Es el Planetario Celestial Básicamente Les permite Ver en tiempo real A los Necrones Todos los planetas Que están en la galaxia Y si Lo quieren Eliminar Con el Planetario Celestial Pues fácilmente Lo pueden hacer Pero 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 Intentan No utilizarla A menos que sea Estrictamente necesario Porque eso puede cambiar El orden De la jerarquía Galáctica El Planetario Celestial Se llama A ver A ver A ver A ver A ver Ajá Aquí tenemos otra Preguntilla Ya nos quedan Poquitas Yul Una lástima Porque la La colaboración De ahora Que ha estado Increíble Pero A ver De todos los videos Que has hecho En el canal De Crazy Yul Yo tengo uno Por ejemplo ¿Cuál es el que más Has disfrutado Haciendo Y cuál es tu favorito Para que las personas Lo puedan ir a ver Ah Ah Mierda No sé FFR291 Pregunta Buenas Las adeptas Sororitas Vengan los custodes Con veneración Eh Yo debo Suponer que No Si Wow Esa es una pregunta Muy curiosa Creo que La verdad Sí Porque son Para mí No Para mí Básicamente La voluntad Del emperador Se extiende A través De los custodes Las adeptas Sororitas Son adeptas Del emperador Los custodes Son una extensión Del emperador Casi directa Así que Sí Para mí Para mí Es totalmente Sí Pero No sé Vos qué Pensás Pero no creo Que los alaben Directamente Como alaban Al emperador No No Los alaban Como si fuesen Una extensión Del emperador No es que alaban No es que alaban A los custodes Sino que alaban El emperador Y los respetan A los custodes Porque son Básicamente Como una extensión Del emperador Es como que Alaban Al emperador Pero El video La verdad La verdad Que no sé La verdad No sé cuál es El video El video Que más No sé Cuál es El video Que más Porque hice Hice videos Que me gustaron Mucho a mí Pero no los vio nadie Y después Hice videos Que son Totalmente Bobos Y los vio Un montón De gente Y me terminaron Gustando Y terminé Haciendo Alguna Secuela De esos videos Por ejemplo He hecho Videos graciosos He hecho Videos Totalmente Serios Videos largos Videos cortos Estoy Bastante Bastante Orgulloso Bastante Orgulloso De un video Pero no es De Warhammer 40.000 Que es el video De qué significa Ser un Doomslayer Ok Funciona Funciona Claro que sí Va Va Siguiente Ese video Es un video Es un video De inspiración Masculina Vos pones Crazy Jules ¿Qué significa Ser un Doomslayer? Y ves ese video Todas las mañanas Vas a ir a gimnasio Vas a Caminar por la calle Con el Sacando pecho Y con los hombros Hacia atrás Y vas a sentirte Que sos totalmente Absolutamente Épico Y que nada Te puede frenar Espero que no te va a pegarle A la gente Pero No ¿Qué significa Ser un Slayer? ¿Qué significa Ser un Doomslayer? ¿Qué significa Ser un Slayer? ¿Qué significa Ser un Slayer? Te lleva Te lleva El video Este Bienvenido Señor Gobernador Justo vi Saludó a alguien Así que Cuando veo Este Pero bueno Básicamente Ese es mi video ¿Y el tuyo? Bueno no A mi me encantó Muchísimo Todavía sigue siendo Uno de mis favoritos A pesar de que lo hice Ya hace varios años El video de la caída de Cadia Intenté meter Todo el drama Que pude en ese video Porque Porque bueno Si soy del caos Soy un traidor Pero también Pero también me encanta La Guardia Imperial Como facción Porque me parece Que son los verdaderos Héroes de Warhammer 40.000 No son los marines espaciales No son los custodios No son las fuerzas menores Son Los guardias imperiales Los seres humanos comunes Que con su esfuerzo Y dedicación Combaten en millones De frentes Y mantienen a raya Los enemigos del emperador Cuando hice ese video De Cadia Le intenté poner Todo el drama posible Y bueno Sigue siendo mi favorito Hasta el día de hoy Ese es mi video favorito El que más disfruté Haciendo Y por acá Alguien nos hizo Una pregunta Ajá Jan Jan Porte Nos Nos pregunta Esto es una pregunta Para Marco Y Yul Youtube Youtube Es un trabajo O una expresión De arte Si quieres Responde tú Primero Yul Por cierto Excelentes Cadianos No Estás Estás viendo Youtube 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 Bueno Lo que estás Lo que estás preguntando Es algo muy parecido A lo que pasa con la música Youtube es Bastante Bastante similar A lo que pasa con la música Youtube es Una forma de arte Es una forma de arte Es una forma de arte Muy particular Que es muy muy compleja Mucho más compleja De lo que la mayoría De la gente se imagina Porque tenés que tener en cuenta Muchas partes técnicas Tenés que aprender a grabar Tenés que aprender a editar Tenés que aprender a utilizar la voz Tenés que aprender el ritmo A modular Hacer guiones Usar efectos Usar los programas Que tengas que usar Para hacer directos No directos A veces más programas Elegir imágenes Saber sobre copyright Saber sobre marketing Imagen de marca Y todo parece una exageración Pero Pero es Básicamente Es una Una forma de arte En ese sentido Del mismo modo que la música Es una forma de arte En ese sentido Sin embargo Si querés tener éxito Es una locura Es una locura Porque La gente que llega Al nivel que tiene Marco O al nivel que tengo yo De seguidores Son Pero Extremadamente escasos No es que hablamos De un 1% Hablamos de 0. Algo por ciento Y no es un 0. algo por ciento De cualquier persona Que quiera hacer YouTube Es Estamos hablando de gente Que ya subió Más de 10 videos Y se hizo un canal Y realmente Le puso el esfuerzo De esas personas Mucho menos De un 1% Tiene éxito Y puede seguir avanzando Mucho Menos Es como las olimpiadas Las olimpiadas Pueden ser un tema fácil Como correr 100 metros Cualquier persona puede correr 100 metros Pero cuando la mente Es tan competitiva Como que competís Contra el mundo Se vuelve una cosa Extremadamente difícil Y es un trabajo Es Realmente Esa parte Es una cosa Que es una locura Y el nivel de competitividad Que tenés Es una locura Porque no es que yo Estaba hablando de Warhammer 40.000 Solamente para Para la gente de mi barrio Sería el mejor Si yo Si fuese Básicamente Si fuese Warhammer 40.000 Y estuviese limitado A mi ciudad Buenos Aires Que es una de las ciudades Más grandes del mundo Yo sería un rey Completamente un rey Pero el tema es que La gente que me ve a mi En Buenos Aires También lo ve a Sir Khan También lo ve a McCray También lo ve a Leo También lo ve a Marco Lo ve O sea Todos pueden Entrar en el mismo rubro En el que entro yo Y Para mejorar Y para ser mejor Tengo que Pulir Muchísimos aspectos Que van mucho más allá De la forma de arte Y que son aspectos Técnicos Extremadamente difíciles De manejar Como entender las tendencias Estudiar las tendencias Saber el lore Saber hablar bien Y cómo contar Y en qué momento hablar Y cómo mantener A la audiencia Pegada Digamos A lo que estás diciendo Entonces Pasa mucho Que se confunde la gente Porque De repente nos ve a hacer videos Como hacemos Como estamos haciendo ahora Este video No cuesta nada hacerlo Es básicamente Prendí un programa Y nos ponemos a hablar Con Marco Y hablamos Y de repente Nos dan plata Por donaciones O nos presta atención La gente Y eso parece Que es extremadamente fácil Y de hecho Es fácil El tema es llegar Hasta este punto Es poder llegar Al nivel de influencia Para que la gente Venga a verte Poder tener todo Preparado técnicamente Para que la gente Venga Comprar el micrófono Comprar el soporte Del micrófono Poder hablar En el micrófono Saber cómo hablar Saber cómo entrevistar A otra persona Manejar el ego De las otras personas Porque es complicado Eso Digamos Cuando te juntas Con creadores De contenido Digamos Bastante difícil Digamos Cuando hablar Cuando no hablar Cuando pisar O no pisar Al otro Y saber Cómo es el ritmo Del otro Yo hablo Hasta por los codos Y Marco Tiene que saber Lidiar con eso Y eso Es una cosa Que aprendió Y que por ahí Ahora le sale natural Pero la aprendió A lo largo de los años Y hacer un video Por más que haces un video Rápido Lo haces rápido Porque te pasaste años Haciendo videos Entonces yo ahora Hago un video Y el video Por ahí me lleva Hacerlo dos horas Pero subí 1600 piezas de contenido A YouTube A forma de video Y más otras A otros lugares Que me han llevado Muchísimo tiempo Aún subiendo Un video por día Son 1600 días Quiere decir Que para yo llegar A este nivel Digamos De perfeccionamiento Para hacer un video Tengo que haberme pasado Años Entrenando En cómo hacer Videos Entonces Es una forma de arte Y es un trabajo Al mismo tiempo Esa es mi respuesta Sí Yo estoy en el mismo Orden de ideas Que tú Yul Es una manera De hacer arte Pero también Es un trabajo Y me parece Que es un trabajo Que tiene su Tiene su ciencia ¿No? No es para No es para cualquiera Es como dices tú Tienes que aprender A modular Tienes que aprender A hablar Tienes que aprender A escribir Tienes que hacer Los guiones Tienes que saber inglés En algunas ocasiones Porque hay que traducir No toda la información Está en español Es verdad Tienes que comprar Micrófonos Cónsolas Tienes que comprarte Una cámara web Tienes que tener Un teléfono De buena categoría De buena gama Para Por ejemplo Directos Sabés que tenés Mucha razón en eso Que acabo de dar cuenta Que en parte También es verdad No hay un libro De cómo hacer YouTube Tampoco O sea El camino Que recorriste vos Es diferente Que el que hice yo Porque cada cual Desarrolla su estilo Y eso Es una locura Eso No es que vas A medicina Y te dicen Año uno Tales materias Años dos Acá es como No hay reglas Arreglatelas Sí 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 Totalmente Y De hecho En el momento Que yo empecé En YouTube Que solamente Éramos yo Y Que éramos IMAX y yo Perdón Cuando nosotros Subíamos un video Teníamos En una semana 80 visitas 100 visitas Y eran visitas Que se rebuscaban Muchísimo Que se compartían Con los amigos Que se intentaban Compartir en grupos De Facebook Ahora Bueno Ahora se hizo Un poquito más fácil Pero Pero sigue siendo difícil De alguna manera Es como dices tú Llegar a Tener 50 mil 25 mil Suscriptores No es fácil Sobre todo Porque llega Un punto En el que Uno se Se desmotiva Y ahí es donde Uno tiene que agarrar Y sacar ese espíritu De guerrero de hierro Y continuar Sin importar Que Seguir subiendo videos Y seguir subiendo videos Y seguir subiendo videos Que es lo que Lo que yo hago Y lo que todos Hacemos acá Porque A ver Sinceramente Como trabajo Trabajo En el nivel Que estamos nosotros Para ser millonarios Vivir de esto Es totalmente mentira Yo hoy en día Lo hago más Por pasión Que por cualquier otra cosa Y si Efectivamente Gano dinero con YouTube Pero no el dinero Que necesito Así que Bueno Lo hago por Por arte Pero también es un trabajo Porque hay que aprender A hacer muchos Muchísimos oficios Así que Estuvo buenísima La pregunta La verdad Las personas Que quieran Bueno ajá Después lo dejo utilizar Jules ¿Qué es Lo que más te gusta De la comunidad De Warhammer 40.000? Las chicas que se visten Delfas Uff No, perdón No, perdón De Dari No, listo ¿Qué más? No Lo que me gusta De la comunidad De Warhammer 40.000 Los fans De Crazy Jules Creo que son personas Que tienen muy buen gusto Ok Este No De la comunidad De Warhammer 40.000 Creo que me gusta De la comunidad De Warhammer 40.000 Mmm Me gusta De la comunidad De Warhammer 40.000 Porque en verdad Básicamente Nos está uniendo Algo que Nos está uniendo Algo que tiene Una filosofía Que simplemente Encaja Resuena conmigo Y creo que es Una filosofía Creo que puedo hablar Mejor con gente Que le guste Warhammer 40.000 Porque simplemente Hay algo que enciende Un fuego en la gente Si Warhammer 40 Por eso Por eso yo siempre digo Hago colaboraciones O Me relaciono Digamos Jueve personas Que a veces me hablo Me contactan Gente que son fans Gente que son seguidores Y yo hago colaboraciones Con cualquiera De estas personas Y cualquiera Que tenga pasión Por Warhammer 40.000 Yo hago colaboración Porque No me gusta mucho La gente que lo hace Solamente para ganar dinero Porque está de tendencia O lo que sea Pero cualquiera Que sea fan De Warhammer 40.000 Siento que tengo afinidad Con esa persona Y de hecho Cualquiera que ve mi canal Y que ve mis videos Sabe que tengo entusiasmo Y que me gusta Warhammer 40.000 Y que me gusta Creo que se me nota Digamos Hato de expresar Digamos Que me gusta Warhammer 40.000 Y quiero compartir Mi entusiasmo De Warhammer 40.000 Y me encanta Cuando los demás Comparten su entusiasmo De Warhammer 40.000 Y creo que ese fuego interno Me conecta con la gente Eso es lo que más me gusta De la comunidad La comunidad que tiene Ese fuego interno Y que por alguna razón Desconocida Se le enciende Se le encienden los ojos Cuando piensa En Warhammer 40.000 Y en sus facciones Esa es la parte Que más me gusta Ok Ok Importantísimo Entonces Una muy buena respuesta Ya hemos hecho Énfasis bastante En el En esa llama En ese fuego interno Que enciende Warhammer 40.000 En muchas personas Creo que es lo más bonito De este hobby Sin duda alguna Tengo ya Una última pregunta Yul Y esto te va a poner En una situación complicada Así que Por favor Así que Así que Vamos a ver Qué coño Vas a responder Yul Bitch Please Nada puede ponerme Situaciones complicadas Soy Crazy Yul Lo dice mi nombre Crazy A ver orquito A ver orquito A ver orquito Eh Antes Antes que me hagas la pregunta Espera 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 No Espera Adelante Antes que me hagas la pregunta Te voy a decir una cosa A mí me han hecho Muchos test Mentales A lo largo de los años Porque tengo 9 trastornos psiquiátricos De los test psicológicos Han demostrado Una cosa muy clara No solamente soy Actamente intelectual Mi nivel de asertividad Es básicamente Cuando hablamos Está En Uno Entre 10.000 Quiere decir Que si hay una habitación De 10.000 personas Yo soy más asertivo Que esas 10.000 personas Así que Lanzá tu pregunta Y vas a ver Como el abateo Con un home run De puta madre Ay, ay, ay Bueno, aquí vamos Jul ¿Cuál es tu creador De contenido De habla inglesa Favorito? ¿Y cuál es tu creador De contenido Favorito En español? No es una pregunta difícil Bueno, depende Porque Porque a ver Si nos dices Que tu creador Favorito Es el rincón De marco Entonces Bueno Se van a acabar Las colaboraciones Hermano No, o sea Todos sabemos La verdad O sea Me voy a poner Completamente serio Me voy a poner Completamente serio Y todos sabemos La realidad O sea A terminar De lo que es Creador de contenido De habla hispana Con una mano En el corazón Mejor que De contenido Por lejos Por lejos No es que me guste Digamos Pero bueno Realmente Por lejos El mejor que De contenido De habla hispana Es Crazy Jul Ay Mierda Pero por lejos Este Y Mejor que De habla inglesa Mejor que De habla inglesa Mmm Tengo varios Creadores de contenido ¿Sabes? ¿Sabes qué? Hay un creador de contenido Que me fácil Es difícil Porque la verdad He visto He visto mucho He visto cosas He visto cosas Como por ejemplo He visto creadores De contenido Que me han gustado Pero que tienen Sus partes malas Porque es como que Me gustan Pero digo La puta madre Es como que Hay partes Que no las aguanto Como Major Kill Major Kill La verdad Me gusta Major Kill Me gusta como habla Y es parecido a mí En muchos aspectos Pero es como que Se va de tema En muchas otras cosas Directamente Es como que Como que se va de tema Pero me gusta Como que De contenido Después tenés One Mind Syndicate Que lo único que hace Es leer de De Whatsapp De Wikipedia Pero a pesar de que Lea Wikipedia Los pongo de fondo Los escucho Y me queda claro Lo que están Diciendo Entonces me sirve También Entonces la verdad La verdad Que me parecen Digamos Me parecen Buenos creadores Me parecen Buenos creadores De contenido Y a los que sigo Después Auspect Tactics Es muy bueno Cuando cada vez Que quiero saber algo De Quien gana En el juego de mesa O Que nuevas miniaturas Hay Auspect Tactics En inglés Es Realmente Muy muy bueno Pero Creo que uno De los creadores De contenido Que realmente Realmente Lo tengo Como un ejemplo Digamos De lo que me gustaría Llegar a ser En sonido En la parte La parte de sonido Este No es la parte De video La parte de video Por ahí me gusta Bueno No me acuerdo ¿Cómo se llama ahora? Ay Me sale The Template Institute No ¿Cómo se llama? The Template Institute ¿Será? Puede ser Me llama mucha atención Como es la parte gráfica Pero de repente Tiene algunas cosas Que dicen Que son un desastre Pero de sonido Hay un creador de contenido Que es muy poco conocido Que se llama Este Valdemort 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 Tiene un nivel de narración El hijo de Arremil Puta Que es impresionante Lo veo Lo veo Me entusiasmo O sea Mira Pongo un video Acá Un video De fondo Del tipo este Es Es una 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 Es una locura El tipo este Mira Tengo Pornhub Prendido No 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 Valdemort Valdera Val Valdemort 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 O sea La forma en la que habla La forma en la que habla O sea A ver Valdemort Vamos a ponerse acá A ver Cómo se pone a Karn Karn el traidor Bueno La mayoría de la gente No va a entender esto No No Lo va No No Lo va a entender porque está en inglés Pero La forma en la que narra una historia De cuando Karn se sube a una de las naves Es terrible Vos la vas a entender Ahora ahí si le pongo los subtítulos A ver La gráfica no es buena Ven La gráfica no es buena del tipo Pero Escuchen la narración Escuchan bien el volumen No puedo creerlo, es sin comprensión, cómo rápidamente las cosas pueden cambiar, cómo rápidamente uno puede ir, de estar en el topo de la caja, a mirar a la luz en el ojo. Mi primer comando, finalmente. Después de todos estos años de trabajo y de trabajo, un hombre cambió todo, durante el curso de una sola hora. Un hombre. Bueno, no se llamaba un hombre. No sé si esa descripción fit. As I looked through the screens that show his bloody wake, I am not sure demon is strong enough a word. Things were going so well. No issues amongst the crew, no issues with the ship. All was going just swimmingly. I ran to stretch your legs and get your feet under a table, as was what I was told by the Admiral. Well, a walk in the park. And it was. We chased off a set of raiders, and our new crew had won their spurs. Everything was just dandy. But when we returned to our port, holy throne, we saw a vision from a nightmare. The base in flames, the Admiral and his flotilla, gone. Wreckage and refuse, replaced with what had been twenty ships. Some of them line vessels, at the peak of performance. Now so much charred remains and twisted metal. All gone. I was snagged. I freely admit it. A moment of shock that caused all of this. We should have turned tail and rabbit it immediately. But I froze. I did nothing as the bridge transformed into a rabble. Froze as I was informed that the boarding pod had been launched. Lo, los abordó Karn. Karn con el grupo de berserker. Started to rampage across our decks. Only when the screaming started over the vox did I snap out of my wide-eyed confusion. The Intuders had broken into two groups, you see. One was heading towards the engine rooms. The other was heading towards the bridge. So few of them. I laughed at their audacity when we gained screen confirmation I could see. A group of only nine heading towards the engine room. Power armoured and twisted beyond reckoning. Parodies of Astartes. But only nine. My men were well-versed in boarding defence. I did not know why the units that the XO had scrambled to the side had fallen so quickly. But I was so certain that these mad traitors, for they could be nothing else, had bitten off more than they could chew. What made me laugh out loud, dismissively, arrogantly, was that only one of them had taken the pathway to the bridge. One! They were insane! They had to be. All of them. But one? One would take the bridge? My amusement gave way to rage at the effrontery of it all. I bellowed for other men to converge on the main corridor and end this scum. Then moved down the ship to crush the group heading towards the engine room. That was nearly an hour ago. Nothing has stopped him. Nothing has stopped him. That clanging. I have to do with guns out, some are hiding. But it will do no good. He will come through that door. And when he does, we are all dead. Nunca antes he visto tanta... Rage... Quiero hacer la cosa como hace este tipo... Quiero narrar así en castellano... Bueno, tenemos que seguir... Tenemos que seguir practicando... Entonces ya tenemos a tu youtuber de Warhammer... Favorito de habla inglesa... ¿Quién es en habla hispana? Porque yo tengo el mío... Si tu vas a elegir uno de habla hispana... La verdad que es difícil elegir uno de habla hispana... Es complicado elegir uno de habla hispana... ¿Sabes que es complicado elegir una habla hispana? Porque... Me gustan varios creadores de contenido de habla hispana... Pero las cosas que me gustan de los otros creadores... Son cosas que generalmente emulo... Y las cosas que no me gustan... Son cosas que yo trato de cambiar en mi contenido... Entonces es como que... Como que yo me convierto básicamente... En lo que considero que... Querría ver... Entonces es difícil... Digamos... Este... Bastante difícil... Si tuviera que elegir uno... Bueno... Podría hacerte entre quienes estoy... O sea... Realmente estaría entre... Kan... Macraish... Boss... Este... Kan... Macraish... Boss... Elios... La biblioteca de Tizca... No... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... A veces que... A veces que... A veces que suben... Porciones de contenido... De un tema... Pero no del todo... Entonces es como que... No sé... Viste... Porque... Tengo que ver a dos personas... Para... Para tener... Para tener toda la información... Pero... Diable hispana... Diable hispana... ¿Sabes que me parece... No tengo un creador de contenido... Favorito de habla hispana... Porque no hay nadie... Que vea consistentemente... Puedo hablarte de muchos... De habla inglesa... Porque... Los veo... Veo todos los de habla inglesa... Y básicamente... La razón por la cual empecé... Y voy a empezar un canal en inglés... De hecho... La razón por la cual empecé... En parte... El canal... De Warhammer... Cuando vi el nicho... Porque dije... Hay muchos muy buenos en inglés... Y no hay tantos... En castellano... ¿Por qué no podemos tener... El mismo nivel de gráfica... El mismo nivel de edición... Que tienen estos tipos en... En inglés... Y por eso... Traté de... Traté de... Digamos... Armar un canal... Que tuviese un nivel muy alto... Este... Como... Los que hacen canales... Este... De habla inglesa... Pero la verdad es que... Sinceramente... No consumía ningún tipo de contenido... De Warhammer 40.000... En habla hispana... Hasta que empecé a hacer contenido... La gente empezó a mencionar a los demás... Y decir... ¿Por qué no haces colaboraciones con este? ¿Por qué no haces colaboraciones con el otro? Y ahí empecé a conocer a... A toda la gente... Pero... La verdad es que no... No te puedo decir... O sea... Es más... Justamente... Hoy saqué un video hablando de los mejores creadores de contenido... Según mi criterio... Este... Di habla hispana... Los que yo recomendaría... No sé si son mis favoritos... Ok... Si quedate... Puedo decir los que recomendaría... Un favorito... Está bien... No hablemos de favoritos... Pero uno que te guste mucho... Su estilo... No... No puedo... No tengo uno que me guste mucho el estilo... La verdad... La verdad de hecho no me guste el estilo de ninguno... Porque si te vas a pensar... Si te vas a pensar... La forma en la que hacemos contenido... En habla hispana... En habla hispana... No es nada que ver con la que hacen contenido de alto nivel gráfico... En habla inglesa... Es totalmente diferente... Somos mucho más casuales nosotros cuando hacemos contenido... Si vos pones a The Template Institute... La forma en la que hacen contenido es totalmente diferente a la que hacemos en habla hispana... Totalmente diferente... Y no conozco... Capaz hay alguno... Pero no conozco... ¿A vos te pasa? ¿Vos tenés algún creador que digas... Este creador realmente es increíble o así que te guste? No sé si entre nosotros tenemos eso... Bueno... Las... A ver... Yo no consumo mucho contenido de Warhammer en español tampoco... De hecho no me gusta... Pero si tengo dos creadores de contenido en español... Que puedo ver el video completo... Y no me aburro... Y... Sir Khan... Y Crazy Jul... No, pero ese Crazy Jul es una mierda, ¿no? No lo veas más... Está re loco además... La verdad que te diría que no lo veas más... Además tiene problemas mentales... Que se pelea con la gente... Nada... Un tipo súper inestable... Pero realmente me parece que... Que de los creadores de contenido... En habla hispana... Más equilibrados... Sir Khan... Puede ser... Puede ser que sí... Puede ser... Puede ser porque yo... Yo cuando lo vi... Yo veía... Yo veía mucho a Sir Khan y a MacCray... Porque fue los primeros que me relacioné... También a toda estrategia... Me relacioné, digamos... Pero es como cuando... Cuando veía su contenido... Es como que decía... Yo quiero otra dinámica... No quiero esa dinámica... ¿Entendés? Es como que a mí... A mí no resonaba conmigo esa dinámica... Entonces... Me cuesta mucho... La verdad... Bueno... Bueno, mirá... Si te soy sincero... La persona que tiene una dinámica... Bastante más... Más similar a lo que soy yo... Somos muy diferentes... Igual... Pero que... Tiene una dinámica más similar a lo que soy yo... Es Arcano TV... Acá no te ve... Viene creciendo... Pero... Monstruosamente... Este... Pero tampoco lo conozco lo suficiente... Para saber exactamente... Digamos... No... La verdad es que... Me quedé pensado porque pensé que tendría alguno... Pero la verdad es que no tengo... O sea... Puedo decirte que... O sea... Vos... Marco... MacRage... Sir Khan... Juanma... Este... Helios... Diría... Diría... Diría que esos cinco... Diría que esos cinco son... Básicamente como para mí... Como... Cinco personas que realmente... Realmente respeto... Y puedo ver sus videos... Y realmente me... Me dan información... Y toda la verdad... Hay otros que son buenos... Pero que no hacen por ahí... Exclusivamente Warhammer 40.000... Sino que se dedican a otros temas también... A otros temas... Correcto... Ok... Bueno... Entonces... Creo que... Ya con eso... Terminamos con todas las preguntas... Crazy Yul... Tenemos... Vamos a ver... Tenemos dos horas y media hablando... Pero realmente... A mí personalmente... Me ha parecido que ha sido menos tiempo... Supongo que... Mucho tiempo tenemos... Porque ha estado bastante amena la conversación... Y llegó el momento de... Entre Crazy Yul y yo... Vamos a estar respondiendo durante... Diez minutos... Preguntas que nos hagan... En la caja de comentarios... En vivo... Voy a comenzar a cronometrar... De una vez los diez minutos... Para que no nos pasemos... Dale... No... Vos elegís las preguntas... Sí... Sí... Vamos a elegir las preguntas... A ver qué... Qué tal... No, no... Pero vos las elegís... Yo no elijo... No... No... Vos estás... Vos sos el que maneja las cosas... Es mi canal... Pero vos sos el que está armando... Acá... Toma el volante... Stop... Ok... Perfecto... De todas formas... Las respondemos... Entre... Entregamos en la medida de lo posible... Y comienza... La ronda de preguntas... Ya... Vamos a ver qué... Qué van a preguntar en la caja de... De comentarios... Pero en fin... ¿Quieren galletas? Sí... Listo... Ya respondí la primera pregunta... Ahora te toca a vos la próxima... A ver... Parece que esto de los comentarios... Vamos a ver si alguien... Alguien pregunta... ¿No? Pero parece que... Que la gente... Bueno... Cuando yo tengo los directos... Cuando yo tengo los directos... La gente se pone a hablar entre ellos... Y la mayoría a veces no me escucha a mí... Y a veces me pasa que me paso... 15 minutos hablando de una idea filosófica... Recontra avanzada... Y de repente miro el chat... A ver cómo la gente quedó asombrada... De mi increíble intelecto... Y de repente escucho... Cosas como... Sí... La verdad es que me gustaría tener sexo con Full Grimp... What the fuck... Este... Y bueno... Pasa... Acá tenemos... Jan Porte de verdad que ha estado... Toda la noche... Súper activo... Haciendo... Haciendo preguntas... Y dice... Las series de TV sobre Warhammer... ¿Qué piensan? Que comience mi amigo Juli... Y después voy yo a dar mi opinión... Que es bastante básica la verdad... Hay algo que no me termina de cuadrar... Las series... Las series de TV hasta ahora... Las series de TV hasta ahora... Las series de TV que son muy... Muy... La verdad es que son buenísimos... A mí me gustan mucho las series... Pero me gustan las series porque soy fan de Warhammer 40.000... Tengo bastante temor de lo que va a pasar con Henry Cavill... O sea... Porque... Ya lo hablé esto... En chat tengo un video específicamente que habla sobre... El problema es... El problema es Henry Cavill... Digamos... Pero... A ver... Eso... ¿Vos qué opinás? Bueno, no... Yo lo que opino es... Muy similar a lo tuyo... Me parece que... Que para una compañía... Del calibre de Games Workshop... La animación es una puta mierda... No termino de entender por qué... Supongo que es lo mismo de siempre... De querer ahorrar dinero... Haciendo animaciones terribles... De hecho... Se ven mejores las animaciones de la novena y la décima edición... Que las de las series... Pero bueno... Canónicamente hablando... Y a nivel de trasfondo... Están muy chéveres... De hecho... Me gustó mucho... El capítulo que vi... Sobre... Sobre Lucius... El Eterno... Me pareció acojonante... De verdad... Pero bueno... Esa es mi opinión... Básicamente... Creo que... Que con todo el dinero que tiene Games Workshop... Pudiesen hacer algo más decente... Algo más bonito... Y que no se mueva como a 20 FPS por segundo... Si no es a 15 o 10... Pero... ¿Qué se le hace? O sea... Ya sabemos las políticas de Games Workshop... Que es simplemente... Facturar, 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 facturar... Y bueno... Básicamente... Esa es mi opinión... Sobre las series de TV... De Warhammer... Ahora... Hay una herejía por allí... Que no nos hablaron sobre eso... Pero... La película de los Ultramarines... Qué decepción fue... Cuando la vi la primera vez... Pero... ¿Qué película de los Ultramarines? Para mí no existe la película de los Ultramarines... La verdad... Espera, espera... ¿Qué película de los Ultramarines? ¡Ay, Dios! ¿Ah, película con actores de en serio? No... Ya va, ya va... ¿Estás hablando en serio? ¿O...? ¿Hablas en serio? No tengo ni idea... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Está en Warhammer TV... Pero te invito... Ahora mismo... A ir a Google... Y pon... Ultramarines... Movie... Y bueno... ¿Vas a ver esa energía? No... No la vayas a ver... Solamente ve las imágenes... Pero no la vayas a ver... Porque lo más probable es que te vaya a causar daño cerebral permanente... Y bueno... No... A ver... Vamos 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 a ver un trailer... Ultramarines... O mejor... Mejor... Ya... Ya que estás metido allí en YouTube... Pon... Ultramarines... Eh... No sé... Cualquier cosa sobre... Sobre la película de los Ultramarines... Y vas a ver... Lo terrible que es la animación... Y no solamente eso... Sino que... Que pintan a los Marines Espaciales del Caos... Ni siquiera tienen diálogos... O sea... No... Pero de 2000... De 2000... ¿2013? Acá hay su Ultramarines... A Warhammer 40... A cada movie... A ver... Sí... 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 Fue... De verdad que todo estuvo muy mal... En la película... Porque... Porque los Marines Espaciales del Caos... No tenían diálogos... Y lo único que hacía era... Gruñir... Como animales salvajes... Y yo... Bueno... ¿Qué está pasando aquí? Viviendo... ¡VIVIENDO! 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 ¡Suscríbete al canal! Crazy Juice está quemando los ojos con la película de los intermarines Yo voy hirviendo acá si no hay más personas ¿Te gusta? A ver No me molesta la película De hecho más la quiero ver ahora ¿Qué es lo que te molesta la animación? ¿Qué es más de la animación? La animación está malísima Sí, o sea, la animación no se ve buena Pero inclusive, o sea, Angels of Dead A mí me gustó Angels of Dead que está en Warhammer Y también la animación, tipo, deja mucho que desear Pero no va a ser Warhammer 40 Mira, como aquí se envuelven los personajes O sea, yo qué sé, por ejemplo, te doy un ejemplo A mí, a mí me gustó Me gustó mucho, yo soy fanático de Dead Space Me gustó muchísimo las dos películas de Dead Space Y las películas de Dead Space están hechas con la animación Que es ridícula la animación de lentas que son Digamos, de cómo se mueven los personajes y toda la pelota Pero me gustó la historia de fondo Y me gustó ver cosas que son Que, digamos, que realmente tienen el espíritu O sea, entiendo que no te guste Que te parezca una aberración Que te parezca una aberración horrible Como a mí me pasó cuando veo las películas de Doom, por ejemplo Las películas de Doom parecen una aberración Pero no es porque sean malas que me parecen una aberración Sino porque cambian todas las putas cosas Esa es la cosa que más me rompe la pelota Cuando cambian las cosas Y de repente dicen No, ahora el Doomslayer es una mujer O, bueno, el Doomslayer en verdad es otra persona O los monstruos no tienen nada que ver O la historia es total Pero acá se ve que son Space Marine Digamos, parece que está todo acorde al lore Es que mi gran problema Mi gran problema con la película Es la manera en la que En la que personificaron a los marines espaciales del caos Hay una escena, primero Que los marines espaciales del caos Comienzan a atacar en masa a los leales Y bueno Lo único que se escucha Por parte de los marines espaciales del caos Es que gruñen Literalmente gruñen Como perros, como demonios Como toros Pero hasta allí No tienen diálogos No tienen nada Y eso me parece una falla tremenda Porque si hay algo que caracteriza A los marines espaciales traidores Es su manera irónica De insultar A los traidores A los leales Entonces aquí Perdieron la personalidad Básicamente son como Es más Tienen menos cerebros Que un Berserker De Korn Allí te la dejo No, no La historia La historia puede ser mala Bueno O sea ¿Cómo te explico? Tienes razón Tienes razón En que no tienen O sea, por ejemplo Lo que van a sacar ahora De Lo que van a sacar ahora De ¿Cómo se llama? Este Nexus Paria Este Me parece muy buena la animación Igual que fue la animación de novena O sea Me pareció muy buena esa animación Me gustó Digamos La animación Como la hicieron En ese sentido Ahí sí es mucho mejor Digamos Como hacen Como hacen las cosas Realmente me gusta Como las hacen así Y soy Bastante susceptible Digamos A la calidad mala La calidad mala Porque soy artista Y la verdad es que sí La calidad me molesta Pero Pero el tema es que estoy tan Estoy tan acostumbrado A ver Adaptaciones Y modificaciones Que Que ni siquiera respetan El canon Que cuando veo algo así Que respeta el canon Más o menos No porque obviamente Como me decís vos Capaz O sea Los personajes No están bien armados Pero Pero cuando veo Que más o menos Que respetan Los diseños de las armaduras Y que respeta O muestra Algún tipo de escenas de combate O lo que sea Digo Bueno Ok O sea Es como que Le pongo una tilde Como diciendo Ok Digamos Estamos hablando de Warhammer 40.000 No es que son tipos Sin armadura Y que se hacen llamar Space Marine Y que arriba tiene una túnica ¿Entendés? Porque pasa eso ¿Viste? Que pasan Hacen adaptaciones Y de repente dicen Si este es Tal personaje No tiene nada que ver Con el personaje Original O como se ve Entonces Es como que Suelo responder Más a ese tipo de cosas Pero No tanto la parte gráfica A pesar de que Más relevante Por ahí no las veo Las series Esas Pero no me llenan De odio Por lo menos Digamos No me llenan De No me llenan De bronca Me llenan Por ejemplo Hay cosas que pueden estar Muy bien hechas Yo soy fan Por ejemplo De Ghost in the Shell Cuando Vi la película De Ghost in the Shell En cine Con Scarlett Johansson Me quería sacar los ojos O sea Realmente Digo Esto no es Ghost in the Shell O sea Esa no es Motoko Kusanagi No tiene nada que ver Con Motoko Kusanagi No es la historia original De Motoko Kusanagi Los personajes No son así No hacen esas cosas Y la mayoría de la gente Me dice Uy mirá que interesante O que original O que diferente O esto es una copia De Matrix Cuando Matrix Es una copia De Ghost in the Shell En verdad Este Y bueno Básicamente Me sacó de que hizo Que los personajes No fueran No fueran Como son los personajes En serio Y no tuviesen la historia O sea Básicamente Ghost in the Shell Ghost in the Shell La gracia de Ghost in the Shell Es justamente Que Motoko Kusanagi La protagonista Es una protagonista Que En verdad La madre murió Cuando estaba embarazada De ella Y básicamente No pudieron rescatar El cuerpo Y como no pudieron rescatar El cuerpo Tomaron el cerebro De la bebé Y lo pusieron En un cuerpo sintético Y ese cuerpo sintético Básicamente Está pagado por el gobierno Así que ella Como que pertenece al gobierno Pero ella Jamás vio Jamás vio Sus manos Jamás vio su cuerpo Jamás vio Absolutamente Nada Solamente sabe Que tiene un cerebro humano Pero todo su cuerpo Es androide Entonces Justamente se llama Ghost in the Shell Porque Ghost Es la representación Del alma El fantasma En una carcasa Y toda la serie Trata sobre Si ella Realmente está viva No está viva Que es sentir Que no es sentir Si es muy máquina Si no es muy máquina Y todos los delitos Y todas las cosas Que tratan Digamos Ella como individuo Es un individuo Muy particular Que tiene una perspectiva Muy particular Y en Ghost in the Shell La película Cambiaron la base Del nombre De la película Entonces Me saca completamente De quicio Y está muy bien A términos de gráfica La película Está muy bien Ella a términos de gráfica A términos de las escenas Y toda la pelota Pero me cambian cosas Y me molesta Simplemente me molesta ¿Entendés? Digo no Pero esto no No tiene nada que ver Como que sacan Dragon Ball Y vos ves a Dragon Ball Y el tipo en verdad Es un artista marcial de Kung Fu Entendés Que no tiene nada Que no vuela Que no tiene pelo Que no se transforma En su pesadilla de Jin Y dicen esto es Dragon Ball No O sea Esas son las cosas Que me molestan a mí O sea En la serie Lo demás es como que digo Ok Lo tolero Claro Por eso cuando me dijiste eso Lo que esperabas Que fuese una serie Live Action Como hace muchas series Live Action Que son un desastre ¿Viste? Lo que son las series Live Action De un anime O de un De algunas Si quisieras ser un live action De Barhammer 40.000 Probablemente sería un desastre A menos que metiesen Ingentes cantidades De animación computada Sería un desastre O sea Podría hacer un live action En la Guardia Imperial Pero no un live action Con Space Marine Porque O sea No sé Tenían que gastarse Una cantidad de dinero Impresionante Para hacer bien A los Space Marine ¿Entendés? Entonces Si para ahorrar dinero Le ponen dos, tres placas Y dicen Si yo soy un ultramarín Y aparece un tipo Vestido tipo Boba Fett Y dice que yo soy un ultramarín ¿Entendés? No ¿Viste? O sea Pero bueno A ver La sesión de preguntas Culminó hace Tres minutos Yul habla demasiado No, no Vamos a responder Las preguntas que dejaron Escritas acá Y ya con eso Terminamos Dale Esta es Tanto para ti Como para mí Yul Jan Porte Que pregunta Algún día van a hablar Sobre Warhammer Fantasy Y Age of Sigmar Bueno Por mi parte Jan Yo tengo videos Hablando de Warhammer Fantasy Tengo uno Sobre El Imperio Tengo uno Sobre Sigmar Heldenhammer Tengo uno Sobre los Skavens Y también Tengo un par Sobre Age of Sigmar No sé Por qué no continué Pero Sí Claro que me gustaría Porque hacer contenido Siempre del mismo universo A veces se torna Un poco Aburrido En cuanto a ti Yul Bueno Yo Prácticamente Warhammer Fantasy Battle Nunca me gustó Cada vez me gustó Warhammer Fantasy Battle No me gusta el setting De Fantasy Battle Me gusta Mucho más el setting De Age of Sigmar Tengo interés En hablar de Age of Sigmar Pero no conozco Nada De Age of Sigmar Capaz Capaz en algún futuro Capaz en algún futuro Empiezo a hablar De Age of Sigmar Y empiezo haciendo una base De Age of Sigmar Pero Probablemente Cuando me quedas Estabilizo un poco Digamos Y encuentre más o menos Cuál es el ángulo Para hacer los videos Y empieza a funcionar Mejor el canal Capaz ahí Capaz en ese momento Me ramifico Hablar de Age of Sigmar Y va a ser Va a ser de a poco Como diciendo Cosas como Por ejemplo Paralelismos ¿Cuál es la diferencia Entre los Zorcos De Age of Sigmar Y los Zorcos De Warhammer 40.000 Y capaz tocar los Zorcos De Age of Sigmar Desde ese punto de vista O Los equivalentes A los Space Marine En Age of Sigmar Y voy tocando Los temas De ese punto de vista Si la gente Responde bien Esos temas Seguiré A ver Esos temas E investigaré Y me gustará Porque sería algo novedoso Y la verdad Estaría muy bueno Pero si la gente No responde Esos temas Lo dejo a un lado Y me concentro En Warhammer 40.000 Perfecto Por acá Marnanto pregunta Crazy Yul ¿Viste Barbie? No Solamente me senté En el auto Cuando fue a ver Misión imposible Que por cierto La última Misión imposible Fue una mierda En comparación A todo el resto De las misiones imposibles Y nada que ver Con el resto De las misiones imposibles La verdad Pasé para mierda Me quería ir de cine Pero Pero cuando salimos La mejor parte Que estaba con una amiga La mejor parte Fue y le dije a mi amiga Me tenés que sacaba Una foto En el auto De Barbie La tengo en Instagram Y la tengo La foto Yo sentada En el auto De Barbie Tanto en Instagram Como en Twitter Así que Ponen Crazy Yul En Instagram O ponen Crazy Yul X En Twitter Y aparezco yo Y van a Ver las fotos De Crazy Yul Sentada En el auto De Barbie Pero no No veo Barbie Y no la vería Barbie Porque Para empezar No me interesa En lo más mínimo Barbie Para seguir No me interesa En absolutamente nada Ninguna cosa Que sea tan debilucha Como todas las cosas Que hablan No me interesa Y para seguir Seguramente es una Mierda progresista O sea que O sea Y es Es un prejuicio Que tengo Porque no conozco Nada de Barbie Pero simplemente Me llama tan poco La atención O sea Seamos sinceros muchachos Realmente Algunos Imagina Algunos de ustedes Imagina A Yul Yendo a ver Barbie La única razón Para la cual iría A ver Barbie Es para tener Sexo con Barbie Dios Ok Siguiente pregunta Tenemos a Jan Porte Que volvió a preguntar Lo mismo Más a Yul Que a Marco Porque Marco Lleva muchos años En Warhammer 40.000 Y jamás hizo el salto De ideas Pero alguna vez Planean hablar De Warhammer Fantasy Bueno Ya esa pregunta Está Respondida A Yul No le interesa Hablar de Warhammer Fantasy Le gusta más Age of Sigmar Supongo que Porque es más parecido A Warhammer 40.000 En cuanto a eso En cuanto a eso Jan Como te dije Yo tengo contenido De Warhammer Fantasy También Pero no es muy conocido A ver A ver A ver A ver Que otra preguntilla Tenemos por acá ¿Será que sacaron Las preguntas Yul? ¿Qué pasa con las preguntas? Capaz La gente está diciendo Yul Tenés que ir a comer Porque hace dos días Que no comes Tenés que tomar algo Y tenés que dormir Y tendrían toda la razón FFR291 Pregunta ¿Qué piensan o opinan Del Rey en Amarillo? Y si creen que sea Constantin Valdor Y me gustaría saber Sus teorías Alrededor de este personaje Hermano La verdad He leído muy poco Sobre el Rey en Amarillo Tengo un muy buen amigo De Costa Rica Que se llama Nelson Que está muchísimo mejor Informado que yo Sería un gusto Tenerlo acá en el programa Pero Pero no lo tenemos Entonces Creo que La opinión Que Que yo te puedo dar Sobre el Rey en Amarillo No va a ser muy Muy objetiva Del todo Lo único que sé Es que sale En la novela De Paria Y Penitente Pero Hasta allí Si es Constantin Valdor Pues Creo que A lo mejor Pero insisto La información Que tengo Es muy 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 escasa Porque no me he leído Ni Paria Ni Penitente Me los tengo que leer Ya me leí la trilogía De Eisenhorn Pero no me he leído Estos que están acá Apenas tengo información Y hagamos otro directo Creo que yo te podría responder Pero por los momentos No me voy a A meter hasta allí Porque Sería hablar Desde la Ignorancia No sé si Jules tiene algo que decir A mi me encanta Bueno Me encanta la historia De que sea Constantin Valdor O sea Realmente Quiero que sea Constantin Valdor Quiero que haya Demonios buenos Quiero que haya Un nuevo grupo De Space Marie Me parece Abre una puerta Impresionante A un montón de cosas Realmente me gustaría Que fuese así Pero hasta la fecha No encontré Ni siquiera Una sola pieza De contenido Canon Que realmente Asocia A Constantin Valdor Con el rey amarillo Que me hable Precisamente De los demonios blancos Que me hable De algún otro grupo De Space Marine Que me hable No encontré nada No tengo ninguna información Canon Como para siquiera Hablar de eso Solamente Lo conozco como una teoría Es una de las teorías Que más me gustan De Warhammer 40.000 No sé si es real Si no es real Pero me gusta Eso es todo lo que puedo decir Ok Si estamos Estamos allí Tenemos dos preguntas más Una es del usuario Marnanto Que también ha estado Bastante activo En la noche Y esta es para Crazy Yuli Para mí Pregunta Te cogerías Un nurglete ¿Qué preferirías? Te cogerías Un nurglete O ser torturado Por un drucari Adelante Yul No Coger un nurglete O ser torturado Por un drucari Coger un nurglete Un nurglete Que esto que el otro Y de repente Mi mente Me enojé Con el nurglete Y ahora estoy discutiendo Con el dios Nargel mismo ¿Entendés? Y diciéndole ¿Por qué además Daste esa porquería? ¿No tenés mujeres lindas acá? ¿Y qué mierda es ese olor? Y cagando la puteada Sé que no puedo pensar En el concepto Y al punto de vista De drucari Digo Perdón ¿Vos te pensás Que vos me vas a coger a mí? Por el amor de Dios Y la agarro del cuello Y la pongo en el suelo Y le doy con toda Porque sé que es lo que le gusta Primero le pido Que firme consentimiento Y después Después sí No, después sí Sexo duro Pero La verdad es que No me gustan mucho Tampoco No me gustan No me gustan los drucari Lo más mínimo O sea Que te cogerías el nurglete No Lo mataría el nurglete Y probablemente Le pegaría la drucari Y después me la cogería No, no, no No me la cogería Pero sí le pegaría la drucari Porque es muy fuerte Le puedo pegar a una mujer Si es una mujer fuerte Bueno El problema El problema de todo esto Yul Es que nunca nos especificaron Si era una drucari O un drucari Así que vámonos Al peor de los escenarios Y te vas a tener que coger A A A No, no tengo problema Si es Si es medio femenino También le puedo dar Le pongo Le pongo una pollerita Un par de orejitas De gatito Le digo Decime ñá Y ya está Y lo agarro Ñá Ok, perfecto Entonces yo también me iría Por la opción de Dejarme coger O cogerme A la drucari O al drucari La verdad es que no No quisiera introducir Mi miembro viril En algo tan asqueroso Como un nurglete Wow, que asco Imagina todas las enfermedades Que se te van a pegar BPH No sé No sé Yo también me preocupaba Con el nurglete No, no, no Y bueno Creo que esta es la parte rara De Bien, Argel Te contagiaste de Jules Oh, por Dios La locura se está esparciendo Oh, por Dios ¿Qué es esto? ¿Por qué ¿Por qué la gente Está empezando a pensar De forma diferente? ¿Por qué están todos Tan agresivos? Ok, ok Entonces a ver Marnanto Ya deja de De hacer preguntas extrañas Porque Porque ya se acabó La sección de preguntas Te invito A que en el próximo En vivo que tengamos Estés allí Con tus preguntas extrañas Random Que la verdad Que me van a dejar Hoy pensando Porque Porque bueno Los nurgletes Deben tener un SIDA Desconocido Para la humanidad Eh A ver Tenemos acá Al usuario A ver A ver A ver A ver Al usuario Jesus Christ Que dice que Si creemos que los Tau Vayan a hacer algo relevante Para el lore de Warhammer La verdad Yo creo que no Son demasiado Yo creo que tenemos La esperanza De que en algún momento Entren No Los Tau Son un preludio Que nunca llegan A hacer Absolutamente Nada Están ahí Tenemos mucha tecnología Podemos hacer muchas cosas Pero Es como que si todavía No estuviesen preparados Básicamente El resto de las razas Dice Maduran un poco más Y después Hablamos de guerra Este Es como que Esa es la impresión Que me da De hecho El imperio No ha exterminado A los Tau Porque están combatiendo En cientos De miles De frentes Al mismo tiempo Es la única razón Por la cual Los Tau Siguen con vida De resto Valen Perga pura El usuario Estefano Me pregunta ¿Qué opinas De las ligas De los botan? Son geniales Las ligas de botan Me gustan Después de los orcos Así Tipos Ejercitos de senos Las ligas de botan Son buenísimas Me gustan los enanos Me gustan los orcos Y me gustan los enanos Enanos Con hachas Poderosos Masculinos Destructivos Y con Barbas Tremendas Barbas Barbas Y hachas Genial Barbas Hachas Y tomar alcohol Bueno Yo no tomo alcohol Pero Me gusta Bueno Estefano A mi Me parecen geniales Las ligas de los botan Pero También me parece Que los escritores De Games Workshop Deberían Ponerse así Como a sacar Un poquito más De trasfondo Sobre ellos Porque Estamos cortos Fue una novedad Cuando salieron Hace dos años O hace un año Ya no recuerdo muy bien Pero Hasta allí Creo que necesitamos más Mucho más Tienen mucho Como facción Para Para ofrecer De hecho Vimos que en las Arcas del Augurio Tuvieron problemas Con el Imperio Porque necesitaban Comida Y armamento Y cuestiones así Pero ya hasta allí Tienen que Darles más enfoque A ver si hay alguna Si hay alguna Otra pregunta extraña Por acá Yo sé que ya Ya se terminó La ronda de preguntas No, ya está No hay más preguntas Jules tiene que dormir Que mañana Tiene que ir al dentista Y si no va al dentista Después le pega a Jules Y Jules se enoja Con el dentista Y le pega al dentista Y se queda sin dentista Y eso no es bueno Muy bien Bueno A ver, a ver, a ver Ajá Vamos a responder Estas preguntas Lo más rápido que podamos Para no dejarlos colgados Ya no hagan más preguntas Muchachos Que Jules tiene que dormir Yo también No, no, no Pregunta para malas Nada, nada Yo no le respondo nada Me quedo callado Me encule Ok, ok Pregunta para Marco Si estuvieras en la escuela Progenio en 40k ¿Qué empleo crees que te darían saliendo? Ay, mierda Quisiera pensar Que me darían un empleo De comisario Pero No estoy seguro Hermano A lo mejor A lo mejor no me dan ningún empleo Y dicen Nada Perdimos el dinero Con este huevón A ver Pregunta ¿Entrar a la deformidad Es tan horrible O es más suerte Donde caiga? Marnanto Una vez más Preguntando Preguntando cosas extrañas Creo que Entrar en la deformidad Es profundamente horrible Marnanto Sobre todo en esta parte Del trasfondo De Warhammer 40.000 Donde El imperio está dividido en dos Hay tormentas diformes Por toda la galaxia Lo más probable Es que te termine cogiendo Algún demonio De Slaanesh O de Norgel Para pegarte Enfermedades venerias A ver ¿Creen que el emperador Se levante del trono dorado? Pregunta FFR291 Que también ha estado Bastante activo esta noche No No se va a levantar Del trono dorado De hecho Todo apunta en el lore A que Eventualmente El caos o los tiranidos Van a llegar a Terra Van a destruir Lo que queda del cuerpo Del emperador Y allí a lo mejor Termine de ser Un dios del caos O Renazca Quien sabe No sabemos Que van a hacer Los escritores ¿Por qué en Ultramar No pagan diezmo imperial? Bueno Es que A ver Que más diezmo Van a pagar Tienen a los ultramarines A todos los capítulos Sucesores Regimiento Élite De la De la guardia imperial Y así A ver Creo que Creo que ya no hay más Para Marco ¿Eres Marco Polo? Sí Marco Polo Y bueno Ya con eso terminamos El en vivo Las preguntas Taradas ¿Qué hacen? Polo Yul Gracias por haber aceptado Mi entrevista Yo sé que De antemano Sí En la colaboración Por haberme aceptado A la invitación Estuvo bastante difícil Hacerla Ya tú sabes Que tengo una vida Medio complicada Ser papá No es fácil Te chupa mucho tiempo Pero como siempre Espero que esta sea Una de las muchas colaboraciones Que podamos llegar a hacer juntos Esperemos que sí Porque me ha salido rentable económicamente Y como capitalista salvaje Quiero dinero Así que sí Me rindo hacer colaboraciones con vos Sí Espero que podamos colaborar más a menudo Después hablamos por Whatsapp Me encantó la entrevista Las maneras En las que preguntábamos Y vaina Estuvo buena Estuvo genial Fueron buenas preguntas Y bueno La verdad es que Yo te dije Hace como dos días Que las preguntas Las iba a escribir Hace dos días Pero las escribí Media hora antes de la entrevista Y creo que quedaron bien Me engañaste Esto se me engañó Me engañé Pero ya sabes Ya sabes cómo es Ajá A ver Marco Si fueras a parar Un mundo imperial promedio ¿Qué reliquia te llevarías De otros universos? No tengo ni la más mínima idea De Brooklyn Tengo que pensar en eso Pero seguro me llevaría Un regimiento de la guardia imperial Conmigo ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo que decir Yula? A las 37 personas Que se quedaron viendo Y a las 100 que tuvimos En todo el directo Nosotros también te queremos John Porte Perfecto Extraño Porque nos quiere A mí a veces La gente me grita Que me quiere Y yo le digo Te quiero Perfecto Extraño Pero Bueno Voy a sacar un video Voy a sacar un video Prontamente Voy a sacar un video De cómo 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 mandarle mensajes privados A Yul La diferencia De muchos creadores de contenido Yo contesto Todos los mensajes privados Que me mandan Pero voy a explicar A la gente Cómo mandarle mensajes privados Va a ser interesante Ese video Que me den un poco De contexto Que me dicen Hola Y me siguen hablando Un tema Y yo digo ¿Quién sos? No Y me dicen Soy yo Matías Y yo digo ¿Qué Matías? Yo no tengo Ni puta idea No Pero estuve En tu directo Hace dos semanas Hablando de este tema Te llamabas Matías No En el directo Me llamaba Doomslayer32 Ah ¿Cómo Puedo saber? Oh Dios santo Ah Este Pero nada Díganme unos comentarios Y me Me volvieron a A A hacer pensar en eso Bueno ¿Puedo Cierro el directo Entonces? A ver Ya va Dame un minuto Para ver si el usuario William Termina de enviar Las putas preguntas Que dijo Dijo que hizo Tres preguntas Y no le respondimos nada No lo quiero dejar en el aire Pero si no No se apresura Parece que no van a haber respuestas William William No contestaron las tres preguntas Creo que yo vi una de las preguntas De William Pero como te dejé las cosas a vos Dije Ah Ah Si No No Además de miedo de dormir Se me cerraron un poco los ojos Entonces es como que Tengo muchos problemas de sueño Tengo mucho estrés Que estoy dejando la medicación Estoy bastante en abstinencia Y complicado Así que no me siento bien En la mayoría de los días Entonces Ya vi las preguntas Ya vi las preguntas De William Lo que vamos a hacer Es que las vamos a copiar Y pegar ¿Verdad? Y se las respondemos Por texto después ¿Qué preguntas hizo? Capaz podemos responder Muy rápido Jul De hecho Fueron para ti Dice Jul Unas preguntas ¿Qué pasará con los Eldars Que quieren crear su réplica Del dios emperador De la humanidad El primar que ha perdido Y el semidios tiránico No tengo ni puta idea No sé nada de los Eldars Así que ni idea Próxima pregunta Bueno Parece que Esa era la pregunta Efectivamente ¿Qué iba a pasar Con los Eldars Que querían replicar Al emperador? ¿No eran tres? Al primar que ha perdido Me imagino que a eso Se refiere con tres Al primar que ha perdido Y al semidios tiránico En la diformidad Supongo que esas son Tres preguntas ¿Y cómo las tres? ¿Viste la cantidad De videos de Eldar Que saco? Bueno Que es igual a ninguna Bueno eso es porque No sé nada Sobre los Eldars Así que no No soy la persona Enticada para Perguntarle cosas Sobre los Eldars Ok Bueno Ya sabes William Te esperamos en el próximo Directo Nos disculpamos de antemano Para Para contigo Con esas preguntas Y bueno eso Bueno Vamos a cerrar el directo Damos y caballeros Realmente muchas gracias Por habernos acompañado Varias horas Que estuvimos Este Acá Haciendo El directo Gracias Marco Por haberte aparecido De la disponibilidad Este Por lo menos esta vez Cumpliste Gracias por darme tu apoyo En los comentarios De los últimos días Que me has dado En los videos Y espero que bueno En el futuro Podemos organizarnos mejor Para hacer colaboraciones En En directo Este Y de paso te explico Cómo Grabar los directos Así las hacemos En tu canal Y básicamente va la gente Y te dona millones Y millones de dólares Y te haces multimillonario Lo cual estaría muy bien Por supuesto Así que bueno Gracias por estar ahí Muchachos Gracias por estar ahí A todos ustedes De momento Vamos a pasar a retirarnos Pero cierre Y lo va a hacer Marco Porque esto va a salir En el canal De Marco Así que Marco Mandá un saludo Y cuando termine Mandarle el saludo Pongo terminar Emisión Bueno no nada Un saludo a todas las personas Que nos vieron hasta el final Tuvimos un Un pico máximo De 100 personas En simultáneo Al final quedaron 36 Lo cual me parece muy bien Porque acá en Venezuela Son las 3 de la mañana En Argentina creo que son las 4 Que me parece un muy buen número Porque todos nos quedamos Hablando amenamente De Warhammer 40.000 No tengo más nada que decir Agradecimientos a todos Los amo Se le quiere mucho A Crazy Yul Y bueno Esto fue Crazy Yul Y el rincón de Marco Y nos vemos En la próxima ocasión Chao Chao